Nunca he entendido por qué el ña ña, los pinches gatos no se ni siquiera hace. El ña ña. Porque es como el ruido japonés, ¿no? La onomatopeya. Igual dicen que los pinches ratoncitos dicen Chu. Chu. Por eso Evichu decía Chu a cada rato. Pikachu. Pikachu, Evichu, todos esos. Porque de hecho el nombre es Evichu. Por eso el Pikachu. Pika es la onomatopeya de un rayo peca. Pika Pi. Exacto. Y el otro es Chu. Chu. Y qué tal, gentecita preciosa, linda, guapa y todos los demás adjetivos hermosos, preciosos, lindos y demás que puede llegar a dar a sus benditas presencias. Muchas gracias por estar esta noche con nosotros aquí en un episodio más de Memorias de Nahual. ¿Qué tal? Te voy a decir historias de un Nahual. Historias de Nahual. Son unas leyendas. Eso. Muchas gracias, gentecita preciosa que está por acá escuchándonos una noche más, un viernes más, aquí tempranito, un poquito más temprano, sobre todo para que podamos seguir trabajando después de que terminemos este desmadrito. Y muchas, muchas gracias. De verdad, es un gustazo como siempre estar con nosotros aquí hablando Luis Dan Yael y la tía Clau. Hola, soy la tía Clau. ¿Cómo están ustedes, mis bebés preciosos? Un gustazo, de verdad, tenerlos esta noche. Esta noche de no sé qué pinche día, seis, dos, tres, cuatro, ni tres. Es tres, ¿no? Tres de julio. Tres de julio, a diez días de una festividad nacional. Guiño, guiño, tía Clau, guiño, guiño. ¿Qué? ¿De qué estamos hablando? El día 13 es el cumpleaños de la tía Clau. ¿13? 13. Ah, ¿el 13 es mi cumpleaños? Sí. Entonces, vamos ahí a hacerle ahí alguna cosilla a la tía Clau. Pero mientras, estamos acá con todos ustedes. ¡Encuérdate! Espérate, la gente no lo puede ver. Y qué bueno. Estamos con nosotros, de verdad, agradeciendo mucho que estén una noche más aquí. La cuarentena nos tiene todos pendejos. Bueno, más que la cuarentena, ahorita es la nueva pinche normalidad. Les encanta hacerle el desmadre. Les encanta jugar a la alberga. Pero, pues, ¿quién es uno? ¿Verdad? No es autoridad. Pero, pues, como siempre, les damos la recomendación de que, por favor, si son tan amables, pues, cuídense, utilicen el sentido común. Sé que el sentido común no es el más común de los pinches sentidos, pero, pues, ya saben, digo, no hay que ser gran, como decirlo, un genio completo para darse cuenta de que, pues, no tienes que andarle jugando al verga. Sobre todo porque, pues, México tiene un chingo de cosas y una de ellas es vicios y nos encanta andarle jugando. Sobre todo, pues, tenemos muchos problemitas a veces que ni siquiera han sido diagnosticados y por eso se agrava todo el desmadrito. Pero, bueno, hoy vamos a tener un episodio bastante especial, bastante lindo, porque este episodio por fin está patrocinado y patrocinado muy a huevo por nada más y nada menos que alguien que está nada más ni nada menos que en la tierra de los cabezones. Y no, no es de Ingelandia porque también dibujo cabezones. No, sino que cabezones naturalmente aquí en México. Nada más y nada menos que... Los cabezones de la vida real. Ah, exacto, cabezones de la vida real. Pequeños productores de Armandos Manzaneros y sitio donde les encanta andarle cambiándole el sentido a la palabra queso y a la palabra pollo. Nada más y nada menos que desde Mérida tenemos este episodio patrocinado muy a huevo por nada más y nada menos que Ivancito Escalante. Para quienes tuvieron la oportunidad de verlo hace unos, este, un post abajito. Vieron la ilustración. Es un amigo ilustrador. Es no solamente eso, dibujante, ilustrador, creador de juegos de mesa. Realmente maquiavélica atrás del estudio Gnomo Sapiens. Pelaná, barbudo y súper creativo este cabronazo. Pero le da un poquito de culito salir al aire. Le dio frío, se le hizo chiquito. Le dio un poquito de frío. Pero no hay pedo. Ahí, mientras esté, espero que estés disfrutando de este en vivo cabronazo. Esto va por, este, voy al del río que te traigo. Aquí aplica la de voy a Loxo. Aquí voy a Loxo, güey. Aquí no hay del río. Teníamos un 3B, pero no había ni madres. Espero te lo disfrutes porque esta noche va a haber una historia que lo pidió mucho, por no decir que lo estuvo chingando la madre durante mucho tiempo. Durante mucho tiempo, durante muchas transmisiones, estuvo mame y mame. Así es que, pues, hoy le vamos a dar la oportunidad de que esa historia salga. Y es nada más y nada menos que una historia de ultratumba. Para ese turno nocturno, quiño, quiño. Y que, francamente, me disculparán, pero yo no había visto mucho de todo eso. Y sé que la tía Clau está un poquito más al tiro con las referencias. Y ya verán un poquito más de todo eso. Pero cuéntanos, tía Clau, ¿cómo estás? ¿Cómo estoy? Sí. Aparte de sentada. ¿Por qué? ¿Cómo es capaz de decir eso? Estoy contenta porque ya ha llegado el bendito viernes. Sí, ya es viernes. Estoy muy feliz porque compré un Amiibo de Estela y ya me llegó. Yo no encuentro diferencia entre los pinches días. Yo trabajo hasta el pinche domingo. Estoy un poco enojada porque no pude tomar mi siesta de la tarde. Ah, sí, la tía es como un nene. Necesita su siesta de la tardecita. Le aumenté un rato más al ejercicio y, pues, no manchen. Tengo más hambre de la normal. Y necesito dormir un poco más de lo normal. Entonces, pues, ya entenderán. Soy un viejito. Tengo que recuperar fuerzas. Y, pues, ya, ¿todo bien? Sí, todo bien, todo bien. Al menos en esa partecita. Disfrutando de la nueva actualización de Animal Crossing. ¡Ufas, ufas! Por decirles que estaba más emocionada con la actualización que por mi cumpleaños. Triste realidad. Ah, sí. Del animales cruzados. Son tan obscenos animales cruzados. No sé qué estaban pensando cuando pusieron ese nombre. Mis amigos veterinarios y furros. Que ambos están especializados en ese pedo. Y, bueno, ahora sí. ¿Qué te puedo decir? Que en esta noche estamos comenzando un poquito más temprano. Porque, pues, así trabajamos un poquito más al terminar el podcast. Pero, no por nada, no por ser un poquito más temprano, se le quita esa vibra de terror. Que a veces se puede considerar en la nochecita ya cuando va cayendo el sol. Así es que espero no estar asustada, tía Clau. Pero yo realmente sí estoy un poquito nervioso. Especialmente luego de... Tú sabes. ¿Qué? ¿Qué qué sé yo? ¿No te acuerdas? Todo salió en las noticias. Dime, 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 dime. No, no. Quizás no debería. Podría arruinar los relatos de esta noche. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? ¿Quieres decir que tú nunca escuchaste la historia de... El picador, criminal, mutilador? El picador, incriminal y mutilador. El picador, criminal, mutilador. El timador, el ruedador, el comedor, el creador, el pescador, el... Sí, el criminal. No es cierto. El picador, criminal, mutilador. Chingada madre. Me siento badía. Pero la mayor parte de la gente lo conoce como... Porque es lo único que le das tiempo de decir antes de que los atrape. Qué mierda. Este episodio está patrocinado por Namosapiens. Bueno, es una historia bastante interesante que sale en un programa que yo creo que a todos les marcó. A mí no me marcó ni madres porque no lo vi. Pero a todos les marcó. A todos les llamó mucho la atención de toda esta partecita jovencita. Sin embargo, aquí les vamos a expandir un poquito más todo eso porque cierto, cierto, cierto personaje, digo, cierta persona muy narizona, lo cuenta. Pero esta noche te voy a contar y te voy a desmenuzar un poquito más de cómo, de cómo es que fue todo esto. Chan, chan, chan. Así es que prepárate porque esto es Memorias de Nahual y con ustedes la historia del picador criminal mutilador. Chan, chan. La historia comienza muchos, 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 muchos años antes. En un restaurante en el centro de la Ciudad de México y que como todo tiene sus altas y sus bajas. A veces no sabes a quién chingados contratas, a veces puede ser personas completamente normales que solo desean trabajar. A veces son medios babosos y gruñones o que tocan clarinetes, pero casi siempre buenas personas. Sin embargo, en esta ocasión se suscitó algo que helaría la sangre de quienes lo vivieron, manchando ese año los titulares de los periódicos más importantes del centro del país. Recordemos, vamos a recordar un poquito de quién era él. Él solía ser un cocinero en el alma. De esas veces que tú dices, sabes que yo quiero aprender a hacer algo y yo quiero ser cocinero. Así como la tía Claudia en algún momento quisiste ser bailarina. Ah, sí. Me robaron mis ilusiones. Exacto. Justamente ese detallito de yo quiero ser esto, yo quiero aprender a ser esto. Pero llegó mi mamá y me dijo, no, ser una bailarina de ballet es estúpido y no dejará nada bueno para ti. Ah, exactamente. Todos nos dicen eso. A mí también me dijeron, güey, ponte a hacer algo, cabrón, antes de hacer dibujitos y se la pelaron. Saludos, jefes. Lo mismo este chico. Él solía ser cocinero en su mente porque realmente nunca había tenido la oportunidad ni de estudiar ni nada de todo eso. Porque desde pequeño le habían encontrado ese gusto precioso para la cocina. Sin embargo, sus padres no le habían dado la oportunidad de que él siguiera con lo que quería. Le decían, como todos los papás, que buscara algo que le dejara dinero, así que entró a estudiar una ingeniería. Ay, ay. Y sin embargo, en la crisis de los 90 sus papás ya no tenían dinero para poder seguir mandándolo a la universidad, por lo que él tuvo que trabajar. Y tú has visto lo que es trabajar y estudiar al mismo tiempo. No es algo sencillo, cuesta un poquito de trabajo, sobre todo en momentos de crisis. Es cuando dices, ¿de dónde voy a sacar lana? ¿Dónde voy a sacar todo eso? Sin embargo, él lo vivió de una manera un poquito más tranquilita, más especial, donde él decidió, en definitiva, aperturarse a ese mundo de decir, bueno, voy a buscar algo que quizás me guste para que no sea una carga. Porque ya de por sí es una chinga estudiar y una pinche ingeniería y luego regresar a trabajar en algo que no te gusta. Entonces él dijo, bueno, vamos a ver si es que hay la posibilidad de trabajar y encontró lugarcito en un trabajo donde menos lo esperaba, que era en un lugar, en una colonia donde es muy famoso un fondo por ahí y un bikini que también a veces dejan las señoras ahí en sus puertas y en sus ventanas, en un lugar donde venden hamburguesas. Y así es. Este chico empezó a trabajar en un puestito de hamburguesas, pero no en un puestito, cualquier puestito de hamburguesas. Era un puestito donde también estas hamburguesas, aparte de que trataban de hacerlos con la mayor cantidad de amor posible. Como Don Pepe. Exacto, como Don Pepe o como un amiguito asexual que por ahí conozco. Estas hamburguesas tenían la versatilidad de que no solamente eran de carnes hawaianas, las clásicas, sino también tenía hamburguesas en pastor, de pastor, de suadero, de todo lo que te puedes encontrar en los tacos. Y estaba fantástico, estaba fabuloso, porque si lo piensas, poder pedir una mezcla de todo eso en un panecito así todo rico. Se me antoja de dicho. Entonces, este chico, cuyo nombre no podemos revelar todavía. José. Bueno, este Pepe, José. Estaba tratando de encontrar un huequito para allá y pidió oportunidad de trabajar. Le dijeron que viniera con su solicitud de empleo. Él llegó, él entrega su solicitud de empleo. Y es cuando habla con un señor bastante cagado. De hecho, él había trabajado en la minería y le había explotado una, un cartucho de TNT en las manos. Por eso tenía dos deditos únicamente. El dedito pequeñito y el dedito este gordo. ¿Qué hace con una? Él era minero antes. Entonces, estuvo en San Luis siendo minero. Entonces, quedó ahí, quedó esquirlado de la cara. Por eso estaba todo rojo y por las manitas de este ladito, así por lo esquirlado de la cara, le decían Don Cangrejo. Cagadamente. Entonces, él era un cabrón navaro. Saludos, Juan. Era un cabrón navaro que la neta negreaba a mucho a sus, bueno, afroamericanizaba mucho a sus empleados. Era de verdad un cabrón. O sea, si había la posibilidad de hacer más lana a cambio de que este güey no entregara a mi madres, así lo hacía. Y le valía madre. De hecho, podía contratar desde cualquier pinche mocosillo con tal de hacer lana, de hacer billetes. Y siempre lo estaba buleando este güey. Siempre, 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 siempre lo estaba buleando. Le estaba metiendo unas chingadas, unas chingas. Entonces, como le decían que era el cangrejo, constantemente sus amigos, unos cuates que tenía, decía que las hamburguesas que preparaban las cangreburgers porque realmente querían ahí joderlo. Pero en sí, él, 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 él tenía otro, su negocio tenía otro nombre completamente. Pero para fines prácticos vamos a decirle que él preparaba las cangreburgers. Bien, en esta ocasión, dice que él estaba viendo que la neta no salían bien los números. No estaban tan chingones los números y quería llevarse más, más y más y más lana. Entonces, este chico salía de la escuela a las, este, a las cuatro de la tarde. Salía de estudiar, se levantaba muy tempranito. Yo llegaba a, a trabajar a las cinco allá con Don Cangrejo y de las cinco hasta las once de la noche estaba ahí haciendo hamburguesas. Eh, se dio la oportunidad de que le dijera él, oiga, señor Don Cangrejo, yo, la neta, necesito un poquito más de lana. No, 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 no sea así, no sea cabrón, necesito un poquito más de, este, de lana. Y, pues, ah, no sé si pudiera darme un poquito más, más de, de, de trabajo o algo, lo que fuera. Así es que este cabrón dijo, ¿sabes qué? Yo creo que sí, vamos a abrir el turno de la noche. Pero no te vas a quedar acá, no, 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 ni madres, no, el vinche restaurante no me lo vas a tocar. Así es que yo te voy a facilitar un puesto y te me vas a ir afuera de uno de los metros más concurridos aquí en la Ciudad de México. No voy a decir el nombre, para que no anden buscando dónde, dónde sucedió esta masacre. Él le da esa oportunidad de, de tener su propio carrito, entre comillas, porque a fin de cuentas era una especie de, 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 de subcursal en donde él comenzó. Donde este señor comenzó, después de que ya no pudo dedicarse a la minería, comenzó a hacer esas cosas. Entonces ese era el puestito de Don Cangrejo. Y como estaba ya todo dado al caño, estaba todo dado a la chingada, pues decían que ese era el crustáceo. Y que con la, como estaba todo derroído ya su, su carrito estaba todo cascarudo. Entonces le dijeron que era el crustáceo cascarudo, el, el carrito este. Entonces lo mandó el hijo de la chingada. Y si le quieres más lana, te lanzas a vender hamburguesas de pastor y demás madres allá afuera del metro. No importa la hora de la madrugada que sea, vas a trabajar en el turno nocturno. A lo que él pues dijo, bueno, pues ni pedo. Chamba, chamba. El cabrón se fue a trabajar directamente afuera del metro y ahí estuvo un ratito. Estuvo unos cuantos días hasta que se dio cuenta de que los taxistas que estaban ahí de verdad lo estaban chingue y chingue y chingue. Y sobre todo porque tú, tú escuchaste un episodio de leyendas legendarias donde decían, no, pues es que este güey huele a, 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 huele a víctima. De esas personas que dices, güey, es que está flaquito, no mames. O sea, le puedes meter, lo ves y dices, güey, quiero meterle un putazo. Sí, totalmente. Hay personas que dicen, güey, es que huele a víctima. Este cabrón estaba igual. Este cabrón estaba igual. Pero una de las cosas con las cuales el güey era muy diestro es que él picaba la carne con madre. O sea, tú has visto que cuando tienes la carne ya en el, en el, este, aquí al aceite y todo eso, después de que lo sacan, sacan un solo madrastro y empiezan a picar. El güey picaba bien chingón la, la, la carne. Y ese es uno de los, de los detallitos que tenía precisamente. Sin embargo. No, tú sigues. Se dio. Que, pudieras decir que él estaba feliz ahí. Sí, en las tardes. Pero, cuando, precisamente, cuando se daba cierta hora, llegaban algunos miembros de la flotilla de taxis que estaban ahí haciendo base, afuera del mismo metro. Y sabes. Estos cabrones se pasaban completamente de chorizo con este güey. O sea, neta, lo, lo buleaban, lo, 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 lo chingaban. Pero así, a madres, llegaban de repente un pinche zape así de seco en su cabeza. Un pinche zape seco, lo chingaban. A veces llegaban estos hijos de la chingada y así de, güey, una hamburguesa ha cambiado de un volado. Si tú me ganas el volado, yo te pago la hamburguesa y pues no me la das, güey. Y pues así le ganas tú, no le gana a tu patrón. Pero si pierdes, me llevo la hamburguesa y pues te toca pagarla. Él, con tal de llevarse unos centavos más, sí, decidió apostar con estos cabrones y estos güeyes siendo unos pinches cabronazos, sabían darle la vuelta. El pobre pinche José no sabía qué hacer, ya debía un chingo de lana. Entonces, pues, trataba de amenizar un poquito, no supuesto, para que la gente entrara, a veces haciendo sonidos medio raros, se reía así de una manera bien cagada. Pero pues, la neta, no podía empatar con estos pinches taxistas. Sobre todo porque lo chingaban demasiado y era de esas veces que llegaba un punto tan cabrón, tan culero, que lo chingaban, que el güey neta quería darse la pinche vuelta y darles un putazo. Sin embargo, guardaba la composura y él amablemente agarraba la carne, la sacaba con el cuchillo grandote que ves que con el cual andan picando y todo eso. Preparaba las hamburguesas para la gente que pasara, no importa que fueran las 1, 2, 3, 4 de la mañana, el cabrón estaba ahí chingándole. Sobre todo era un lugarcito donde se juntaba un chingo de borrachos para todo esto. Y bueno, un fatídico día en la noche. Se pasaron demasiado con él y él empezó a ponerse emputadísimo. De esas veces que se puso súper, pero de verdad súper emputado. Que se estaba haciendo las pinches hamburguesas de mala gana. ¿Ves esas veces cuando estás de verdad encabronado? Que estás chingue, 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 chingue. Que seas ya chingada madre y hace las cosas de mala gana y no te salen bien. Lo mismo estaba con eso. Lo he vivido. Y estos cabrones se aprovecharon de eso, se aprovecharon de estos cabrones y que lo empujan. Lo empujan con tanta pinche suerte que el güey estaba cortando carne y estaba cortando carne tan duro que en una de tantas lo empujan. Y con la misma acción de que lo empujaron, empuja su brazo y va cayendo directamente el pinche, este, el pinche cuchillo. ¿Ves que utilizan un pinche cuchillote? Madres. Copas. Que le rebaran la mano. Se le rebanó totalmente la mano con el pinche cuchillo filoso, con la fuerza que le estaba poniendo. Pinche manita así, le dio totalmente la madre, se la cortó directamente desde la muñeca y salió. ¿Tengo manita? No tengo manita, porque la tengo desconchobadita. Valió madre su mano. Y el güey se espantó, pues, obviamente, no mames, pierdes la pinche mano, te espantas, te culeas y te quedas así de güey, ¿qué pedo? Pero, estos hijos de la chingada le dijeron, pues, a huevo, mete la pinche mano en el aceite, así la cauterizas, mijo. Ay, no mames, bien saludable. Sí, 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 te digo, eran unos hijos de la chingada estos güeyes. Y, este, y estos cabrones agarran la mano de este cabrón y la meten en el, este, en el aceite. Pero, este, no lo entiendo acá. Está bien. Este, mete la mano en el aceite de este güey y, obviamente, el cabrón se empieza a retorcer, se empieza a, a, a dolerle demasiado todo lo que, este, pues, lo que es el aceite. Tú, tú has visto el, el dolor que provoca nada más con que te salte una gotita de aceite. Ahora imagínate sentir tu mano cercenada y cortada y meterla directamente en el aceite. Solo una persona sin sentido común lo haría. Bueno, pues, estando en esa, este, en esa situación, pues, está muy cabrón. Lo meten para acá, diciéndole que se va a cauterizar y todo eso. Entonces, él saca la mano por el dolor que ahí tenía. Y estos hijos de la chingada todavía encima de eso meten la espátula con la cual volteaba las hamburguesas. La meten en el aceite y le dicen todavía para que cauterice porque no cauterizó bien. Y se la dejan pegada a la mano en el muñón donde estaba ahí. Se lo dejan totalmente pegado hasta que empiece a crepitar. Inclusive, imagínate la carne de este pobre cabrón crepitando. ¿Qué es crepitar? El sonido que hace cuando la carne está, este, friéndose. Exacto. Eso. No conforme con eso, esos hijos de la chingada se estaban riendo. Los de verdad se estaban riendo, cagando de la risa de este cabrón. Y él les pregunta, oye, no mames, ¿por qué te estás riendo? ¿Cuál es el pinche motivo de la gracia? Y hasta que uno de ellos le dice, pues no mames, lo que te hicieron, nada de eso te va a curar, güey. Este cabrón se emputa y no va contra los demás, sino va específicamente contra el güey que lo empujó. Y que le puso todo eso y sale corriendo tras él. Con tanta pinche mala suerte de que al momento de correr va pasando un camión, va pasando un autobús y, madres, lo atropella. Le meto una pinche atropellada y todavía tardó la Cruz Roja en llegar por él. Tardó bastante. Eso ya es tener demasiada mala suerte. Es demasiada mala suerte. Precisamente tardó mucho esto en que llegaran, que perdió mucha sangre. Estuvo muy de la chingada. El cabrón estuvo mucho, mucho, de verdad, mucho tiempo en terapia intensiva tratando de librarla porque había tenido fracturas por todos lados. Había tenido desmadres horribles. Cuando le comunican esto directamente al jefe, al patrón, al señor Don Cangrejo, él va a verlo. Y una vez que va a verlo, precisamente en ese día, él decide que eso sería una carga enorme para él y lo despide. Yo pensé que lo iba a hacer ficción con la almohada. No, 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 lo despide. Es así de, voy a acabar con tu dolor. No, 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 no conforme con todo eso, el cabrón lo despide. Sí, bueno, no tienes, este, no vas a tener tus pagos de por accidente ni nada. Sí, por accidente, nada, prima de el IMSS ni nada, eso no. El güey, tristemente, fallece. Fallece el güey en esa fatídica noche y, pues, ahí acaba él. Sin embargo, sin, 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 sin embargo, después de que lo despidieron sucedió algo muy, 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 muy cabrón. Así que ahora, cada día, ¿qué día es hoy? Viernes. Cada viernes en la noche. Ok. Cada viernes en la noche se comenta que él, ese cabrón, se aparece de nuevo muy cerca de esa estación. ¿Sabes para qué? ¿Para qué? Para cobrar, precisamente, venganza. Para cobrar esas cosas y esas vejaciones que le habían hecho. Y hay tres señales que indican la proximidad de este cabrón. El primero es que las luces se comienzan a parpadear en la estación y ahí en el pinche foco miserable que tienen ahí en ese sitio de taxis. Comienza a parpadear una y otra vez. Son las luces de la virgencita, ¿no? No, no, aparte. Hasta las luces de la virgencita como que agarran otro bit. Empiezan a parpadear todo eso. La segunda cosa con la que empieza este cabrón a chingar, bueno, la segunda manifestación de todo eso, es de que el teléfono que está precisamente ahí en ese sitio, digo muchas veces precisamente que es la verdad, el teléfono que está ahí en ese sitio de taxis comienza a sonar. Pero cuando estos cabrones lo levantan, nadie, pero nadie contesta. Y luego se dice que la tercera es que él aparece bajándose de un autobús fantasma que va cruzando por enfrente del metro, dejándolo ahí. Y es cuando han dicho y han reportado muchos de los taxistas que antes estaban haciendo base, que ahora ese sitio y esa base son taxistas nuevos porque a cada rato andan huyendo de ahí, que lo ven bajarse y ven bajar una figura espectral a lo lejos que a duras penas se llega a ver por la pequeña luz que a veces anda tintineando. Se puede ver él sin una mano y con la otra mano tiene una espátula pegada a ella y va avanzando directamente hacia ellos sin voltearse que a los lados y tú puedes ver que van atravesando varios carros y él sigue caminando porque él ya está muerto. Estos cabrones se encierran en los carros pero al igual que con las luces los carros no encienden y nada más se escucha cómo toca el vidrio con esa espátula. Toca el vidrio con esa espátula grasosa. Y es cuando ellos totalmente asustados de lo que sucede cierran los ojos en espera de que todo termine y es ahí cuando ellos sienten que ya están seguros cuando suena el vacío entero de la calle. No pasa ni un alma ni un carro no suena el teléfono tampoco tintinean las luces ellos abren los ojos y voltean a ver y no hay nadie afuera. Nadie. Nadie. Absolutamente. Y es cuando no, no hay nadie y es cuando se voltean y se dan cuenta que en el asiento del copiloto ahí está él y los atrapa. ¡Ay! ¡A la madre! Y eso se repite ¿qué día es hoy? Viernes. Los viernes en la noche afuera de ese metro aparece el picador criminal mutilador. Y esa es la historia que tanto chingabas la madre pinche Iván. Ahí está. Ya. Bien. Prosigamos. Prosigamos con lo que sí. Ay, ay. Muchachos les soy sinceros nos sucede algo bien cagado con la Clau. Ah, por cierto para quien no entendió todo este pedo ese es un episodio de Bob Esponja que durante meses el pinche Iván nos anduvo pidiendo. Entonces tenía la disyuntiva de hacerlo tal como aparece en el episodio de la segunda temporada de Bob Esponja pueden buscarlo como turno nocturno o turno de ultratumba como quieran buscarlo. Turno de ultratumba en español latino pueden buscarlo y ahí viene toda la historia está muy cagada realmente pero se da todo eso porque yo jamás había visto episodios de Bob Esponja si he visto insisto tres o cuatro han sido muchos entonces muchas de las referencias que se encuentra uno en internet no las encuentra no, no, no bueno no les hallo forma igual pasa con la tía Clau de que este muchas de las historias que son de los Simpsons o referencias de los Simpsons ella no entiende vivía entre cerros que quiere ella no entiende esas cosas yo porque no veía la tele y no, no, no veía a Bob Esponja y la tía Clau porque en esta parte no llegaba el canal Azteca 7 ninguno de los de Azteca de Azteca entonces no transmitía directamente eso pero Iván estuvo chingue chingue la madre yo no entendía que pedo o sea de repente me decía cuéntala del criminal picador el picador criminal mutilador y yo así de qué de qué hablas yo así de puta debe ser alguien no sé algún cabrón asesino en serie o una cosa así y yo decía sí, sí, sí voy a buscarla alguien famoso en Mérida ajá alguien famoso en Mérida o poder ser pinche pelana por allá ahí en el criadero de este de Armanditos Manzaneros que vendría siendo un pinche criadero de este de luchas es un famoso no sabía qué chingados entonces no fue hasta que me dice no pendejo es un este es una referencia a Bob Esponja yo decía ah no mames no la he visto tampoco entonces ya nada más se ofendió y dice no has visto esta madre ya me estuvo chingue chingecido órale güey chécale 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 y ya vi el episodio y anduve ensamblando todo esto y espero les haya gustado esa historia que fue patrocinada por Novo Sapiens y por Iván Escalante si es que tienen oportunidad búsquenlo denle like denle mucho amor al pelana ese tiene historietas muy cagadas tiene historietas muy cagadas también el güey dibuja hace también tiene un juego de pollos tiene juegos de mesa bien chingones ahí si tienen oportunidad de verlo tiene unos de unos godines ah ese también está bien padre de los godines está bien chingón porque se enfrentan a zombies se enfrentan a más cositas uno donde participé que es un juego de cartas de basados en chingos de juegos de cartas está muy cagado la neta si tienen oportunidad búsquenlo como Gnomo Sapiens así Gnomo Sapiens Gnomo Sapiens o pinche Ivancito no seas malo cabrón si es que alguien promocionate promocionate promociona tus cosas cabrón ahí pon pon las ligas para que la gente también ande buscando y viendo lo que hace ahí en tu en tu estudio allá en en Mérida si 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 tiene muchas cositas muy chingonas y no no está chingando ahorita falta lo del pito fantasma entonces ahí está esta esta historia esta bonita historia patrocinada por Gnomo Sapiens y por el Ivancito Escalante por cierto este feliz cumpleaños a Javier Vargas ah si fue una felicitación a Javier a Javier 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 oye ay si el que tiene la letra toda culera eres tú si perdón Javier Vargas aquí parece que dice Vargas perdón es que si le puse Vargas perdón Javier Vargas eres bien Vargas güey un abrazote para ti y para toda la gentecita que también nos está escuchando que cumple años en estas fechas que pues que culero que no sea bueno más bien que sea pandemia que no puedan echarse ahí un cumpleaños como se debe no como mis vecinos que puedan escucharlos ahí de fondo pero bueno un besote también al Santo Messi la tengo cabrón por eso hoy resolvemos ese pedo y que más ahí está Nomo Sapiens Juegos ahí para que puedan puedan checarlo ahí ya nos nos robó el escalante Víctor e Iván para que puedan ver los los jueguitos que tienen también feliz cumpleaños a Jocelyn que mañana cumple también feliz cumpleaños a Jocelyn un abrazote y ¿qué historias nos traes hoy tío Danja? pues historias se me hacen muy curiosas a ver cuéntame más tío Danja no precisamente quieres saber todas tus cosas macabrosas que puedes descontar tranquila Clarence este oh mi viejo amigo que Danja de verdad ya ya no le vas a cagar cabrón cuéntame más tío Danja pues hay una cosa que se me hace muy curiosa y precisamente lo vi escuchando es encostar una iguana bien bonita que sucedió al ver este episodio y es que al final del episodio no quiero espoilearlos pero tiene una una intervención un personaje hasta si se pudiera decir que histórico porque marcó un antes y un después en el terror tiene un un cameo este episodio y gran parte de este episodio como muchos otros episodios de la televisión marcaban un antes y perdón marcaban a veces algunos episodios que tenían los escritores esa maña de escribirles cositas que daba miedo que daba terror y yo me acuerdo de muchos episodios que tenían como ese ese tallito no solamente episodios de de noche brujas como lo es el el episodio de noche brujas de los simpson el primero el primerito los demás ya fue una desmadre pero el primerito me gusta un chingo por la música que tiene la música que le ponen de verdad es como como con esa intención de de dar miedo a pesar de que sigue siendo parodias no los tres episodios la primera pausa porque me está diciendo Iván que va a ser salir arte en 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 sus cartas de juego y yo no lo sabía tú lo viste era un este un hombre lobo y un sheriff no no me lo enseñaste claro que sí no desde cuándo ya no me involucras en tu vida ahora te muestro cuál es el no lo veas el punto es de que muchas de esas caricaturas fueron hechas en ese plan precisamente de estoy diciendo muchas veces precisamente ya lo toco como muletilla muchas fueron hechas en el plan de de verdad crear miedo tú te acuerdas de alguna que te haya dado miedo hacia una caricatura en algún son porque recuerdo por ejemplo una de hey arnold que habla acerca de un tren fantasma que apenas te la enseñé esa apenas me la enseñaste pero si te das cuenta tiene el como el detallito el contexto de meterle miedo que básicamente el abuelo les está contando estos güeyes de que se aparece un tren fantasma y arnold junto con este gerald y esta helga van a buscarlo y resulta pues toda una aventura completa ya para que al final salga el guiño de que si había algún detallito de poltergeist una manifestación pero tú te acuerdas de algún episodio donde te diera miedo no ningún episodio de caricaturas o sea de que eras chavita así que dijeras wey esto esto o que que se te hiciera medianamente aberrante el verlo que de verdad en vez de porque por ejemplo ya me acuerdo de muchos aberrante o sea que me diera así como náuseas y todo eso pues no no precisamente aberrante sino que te causara ese detallito como el detalle del valle inquietante con algunos personajes por ejemplo me acuerdo de algunas caricaturas que yo decía wey eso no me no me llama la atención me da más cosa por ejemplo en algún momento los teletubbies y en algún momento la versión culera fea horrenda y demás adjetivos que quieras darle versión mexicana de los teletubbies que eran los telechobbies que fue una diarrea mental que se sacaron en azteca estaban bien fumadas las pendejadas esas y las botargas se daban así como que wey que chingados si eso existió de hecho había algunos cuantos programas que le daban o que trataban de meterle como con esa esa intención no por nada durante una una época bastante grandecita en algunos programas como otro rollo o algunos programas como matutino no cruzal que manejaba este Adame uno en la mañana si se cual pero no un programa que manejaba este Adame en la mañana que igual me lo chotaba porque había muchas cosas de fantasmas exactamente metían esos fragmentos de fantasmas antes de que metieran extra normal y mamadas así y estaba chido porque te desvelabas por ejemplo en otro rollo te desvelabas viendo como esas capsulitas inclusive cosas como el puñetas de Facundo como el clásico de este la niña en el cementerio de Facundo pero había algunas caricaturas como las de Coraje que de verdad las de Coraje algunas si te daban culo bueno si las veías como totalmente solito y sin que nadie estuviera chingado de la madre si te daban culo por ejemplo una de las escenas más icónicas que yo me acuerdo y de Coraje antes que saltemos a otro rollo por ahí vamos a entrar en otras cosas precisamente insisto es una pinche moletilla tengo que quitármela es donde se llama Coraje en la gran ciudad donde a Muriel le dicen que tiene que ir a dar un concierto de citar y los llevan al gran hotel Cats creo o no me acuerdo si es que estoy confundido creo que son dos episodios diferentes y llegan a un hotel y uno de ellos le dice un personaje secuestra a estos cabrones y le dice que para que ellos no pasen por algo tiene que cumplir algunas misiones y lo mandan a un edificio donde el güey va subiendo algunos escalones y se topa abre las puertas y se topa con algunos clips de terror una araña gigante un tiburón y todo eso y hay una puerta donde ve a una chavita que está tocando el violín pero esa chavita es una chavita real que está tocando el violín está de espaldas es rubia y está tocando el violín y de repente de la nada ella se detiene y voltea y le hace una cara en plastilina que está muy culera esa cara y de repente grita es un screamer ese cuando lo vi no mames salí no corriendo pero sí me sacó un pinche susto horrible ahorita lo vuelvo a ver y está chido de hecho está chido porque ahorita ya me gustan esas cosas está chido ahorita ya me gustan esas madres pero en su momento sí me sacó de ondita y ese estaba muy chingón ese este estaba muy muy chingón el ver estas cositas estos segmentos sin embargo los fueron quitando y una de las cositas por las cuales no supe propiamente porque fue que las quitaron era un programa que aparentemente era actuado pero al mismo tiempo tenía detallitos que no o que parecía que no que ese programa se llamaba chabón 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 no me acuerdo cómo se llama un programa que se llama infarto se llamaba infarto esos güeyes sí se pasan de verga eso sí ya los veía porque ya tenía cable en ese entonces infarto fue un programa de televisión manejado por azteca donde le hacían bromas de muy culeras de mucho 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 peso hasta que a ellos les salieron asustados los pendejos por güeyes que les aventaban esos cabrones ahorita hay una más o menos similar que está por netflix que está por el chavito este justin el chavito de stranger things que él igual hace estas bromas Franks en inglés hace estas bromas pero en ese tiempo metieron varios de esos programas donde llegaba un pobre cabrón obviamente antes la producción se juntaba con familiares metían cámaras y todo eso y este cabrón llegaba bueno a quien le iban a hacer la broma llegaba y normalmente le sucedían cosas paranormales que de repente tiraban cosas había entre comillas supuesta actividad poltergeist lo llamaban o salía algún pinche de monje algún espectro la chingada con efectos especiales y con varias cosas más lo cual a mí me saca de pedo porque normalmente una persona cuando llega a su casa es un pues ya estoy en mi casa a toda madre y se me hizo rarísimo de que no sucediera algo extraño o al menos si se ve que lo pudieron editar si es que fueron reales claro o sea tú llegas a tu casa lo primero que haces es a la chinga del chichero voy a ponerme calzones y voy a poner mi traje de indigente ¿por qué me estás describiendo? creo que la mayor parte tiene su traje de indigente regresar a la normalidad no va a estar tan sencillo ahorita mis pantalones han de pensar que estoy muerto o que fui su planta y chaclas dicen wey ya y chaclas dicen wey ya lo mismo pero imagínate alguien que llegue y de repente no sé vaya a cagar con la puerta abierta oye me sigues describiendo basta o se ponga a ver el pinche canal ahora no sé los dos mil ¿por qué me sigues describiendo? ¿qué te pasa? ah bueno y de la nada pues obviamente está ahí porque se nota que algunos si todavía pasa un tiempo ¿no? para que empezaran a hacer la broma sobre todo para que te ambientes entonces por ejemplo se tiene la leyenda de que este programa se canceló después de que le salió mal la primera de estas es porque en ese programa los asustaron varias veces supuestamente y la segunda es porque dicen que se les pasó de cucharas en un episodio alguno de estos güeyes y de verdad le causaron un infarto un pobre cabrón y que se les fue y que por la indemnización que causó el haber hecho esta pendejada hizo que la producción dijera a chingar a su madre esto ya no va a poder sostenerse porque pues con las pinches demandas con las demás cosas pues se cancela y no es tanto por pues que el programa era malo porque estaba bien chingón lo puede checar estaba muy cagado pero lo fueron cancelando y es una de las cositas que no se sabe específicamente el por qué si tú te pones a revisar algunas cuantas reseñas o inclusive a platicar con más gente del medio por ahí tenemos a este vacundo que nos decía que muchas de las cosas el güey se le ocurría con su gente y de repente las hacía y que al día siguiente ya lo estaban chingando o sea se transmitía esa madre y al día siguiente ya estaba así de te quiero acá güey en junta porque hiciste esta mamada porque sucedió esto por y a fin de cuentas no se está contando a toda la audiencia no bueno el punto es de que todo esto involucra de que muchas cosas no fueron actuadas y otras sí por ejemplo no sé si te acuerdas de Adal Ramones cuando le meten el el este floreraso cuando invita un poeta ah ya sí le mete un floreraso y ahí es cuando este supuestamente se da una bronca se da una gresca con todas estas personas pero eso sí fue actuado ok sí pero sin embargo estos dicen que no fue actuado y que no este y que no sucedió eh como decirlo y más que nada rebasó mucho el programa todo esto hay muchas historias que se tejen alrededor de todo esto pero hay unas que van más allá porque aparecen en películas la historia de las películas al menos en México en cuanto a historias de terror son muy variadas y muchos son increíbles churros que que películas te sabes mexicanas que me den miedo o que den miedo o que sientas que llegaron a darte miedo a la que estaba recordando ahorita era la de terror de vacaciones vacaciones de terror con Pedrito Fernández sí pero la segunda porque me acuerdo mucho que de niña me dio un buen de miedo una parte de la película donde hay como una bruja o no sé qué pedo pero era como una muñeca no sé ya no me acuerdo tendría que verla de nuevo y se metía debajo de una mesa y creo que estaban festejando supongo que día de muertos y la bruja se movía así todo horrible entonces esa esa imagen sí como me perturba la segunda nunca te perturbó propiamente es que la primera no me acuerdo de haberla visto jamás la muñeca que movía los ojos pincha Anabel se la pellizcaba ajá no estaba medio chorera ahora lo ves y está como medio chorera muchas estaban bien cagadas yo me acuerdo que durante los noventas por ejemplo películas como Gremlins o Critters estaban bien cagadas bueno ahorita las ves y dices güey está bien cagado pero en esas épocas era güey no mames o las que siempre metían en sí de permanencia voluntaria que eran las de Freddy Krueger ajá y siempre en épocas de días de muertos o todo ese pedo siempre las ponían y como me redonzurraba porque en esas épocas en la escuela donde yo iba ahí en el colegio salesiano buenamente estaban unas chavitas que se aprendían el pinche jingle uno dos la 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 tres cuatro esas mamadas ajá y se la pasaban cantando todo el pinche rato ajá y a veces les gustaba meterse a los baños y ponerse a cantarlas ok entonces era un güey que perdón lía sé que ya estás grande sé que estaba chavita ahí pero chinga tu madre de todas formas entonces ¿qué otra película mexicana te acuerdas? hay una bien no es inclusive no entra como dentro del top pero tiene cositas interesantes pero ahorita voy a hablar de ella ¿qué otra te acuerdas? ok películas mexicanas de terror una que dijiste es la de vacaciones de rock con pedrito fernández que por cierto tiene una marionetilla la primera que es la muñequita de mi lado y no era de terror pero siempre me sacaba de onda en varios momentos porque según yo recuerdo si haber visto algunos muñecos moverse es una con capulina ay no es mames como era con viruta y capulina y era donde estos güeyes eran actores de circo y manejaban unos títeres que era cascabelito y Nina y su chingada madre no recuerdo como se llama el otro puto este mono en una de las escenas otros cabrones queman el puto circo y estos güeyes los las marionetas se bajan solitos del de donde estaban colgadas se llevan a estos güeyes se arrastran y van saliendo del fuego mientras capulina se queda viéndolos eso no seas mamón ok y al final capulina supongo que enloquece y empieza a abrazarlos y dice no mames pinche cascabelito se chamusco y todo ese pedo pero pues se salvó salieron ellos pero el estar con el drama completo de ver que se está incendiando la pinche carpa decir cober a los pinches muñecos moverse y después voltear y darte cuenta que tienes unos pinches yo a un lado es un si me mueve yo me zurro ese güey se movía yo me cagaba completamente pero no era terror sin embargo era una película de este infantil era una película de niños pero por ejemplo alguna película que tú hayas sentido que te haya dado miedo mexicana ya me habías hecho esa pregunta aparte de esa pues así que sea mexicano y que me haya dado terror pues creo que ninguna no es que casi no le doy oportunidad al cine mexicano porque pues ya sé que está medio kilómetro 31 hasta el viento tiene miedo la versión fallida de cañitas es horrenda este hay una es que ya sé que el terror mexicano es muy chavo entonces lo evito totalmente porque sé que es una decepción pero a ese punto quería llegar porque se siente que las películas mexicanas casi en su mayoría se encontrarán a Mark Reigar y a Mark Chaparro y a los derbes ay por ejemplo me llevaste a ver esa película de exorcismo hace poco bueno no hace poco pero sí relativamente poco hace un par de años y fue una porquería o sea es así como de terror si es terror y es mexicano no no vayan a desperdiciar su dinero en eso pero por qué tenemos ese estigma por ejemplo has visto la película de Cronos ni siquiera Cronos de Guillermo del Toro no es México americana la película pero pero es que ahí está el detalle cuando sí cuando es México americana ya es así como bueno ya puede ser otro nivel pero y ya sabes y si ya conoces el trabajo de por ejemplo de Guillermo pues ya sabes que es otro pedo si no tiene este Totoro tiene su su propio universito pero has visto Veneno para las hadas no te he dicho que la veamos y no quieres vamos a verla un rato Veneno para las hadas tiene unas cositas bien cagadas porque hay una escena donde una muñeca se mueve sin bueno suceden varias cosas ahí resulta de que dentro del mismo corte dentro de la misma historia de la película hay varias cosas y la trama se ve enfocada en varias cositas que quizás dentro del script de la misma película no se tenía en mente de que alguna de las cositas que son a fin de cuentas props de la misma película interactuarán para algunos sentidos ¿a qué voy con esto? que hay una escena muy específica donde una de las la protagonista la chavita protagonista está en la cama y en una de tantas tiene una muñeca ella levanta la muñeca y la muñeca voltea la cara no es parte del guión no involucra nada con la historia no tiene nada que ver con todo esto y nadie se dio cuenta en la edición que la pinche muñeca mueve la cabeza donde fue filmada fue filmada en Tlaxcala y antes de que empiecen a mamar si existe Tlaxcala fue filmada en Tlaxcala muy cerca de una hacienda no me acuerdo el nombre de esta hacienda y cuando andan haciendo varias tomas de lejos de la hacienda aparecen varias figuras atrás inclusive aparecen lo que se le conoce como hombre sombra que se andan asomando y que andan teniendo figuras bien extrañas en la parte de atrás hay algunos videos si es que pueden checarlos hay uno que se lo recomiendo es de Julián Caballero creo que él hizo una recopilación de cositas que pasaron en este veneno para las hadas y pueden ver un chingo de cositas que aparecieron ahí que no fueron planeadas y que cuando le preguntaron al director oiga y eso y eso que pedo y el güey se quedó así no y ya cuando el güey la vio fue de huevos esto no lo teníamos contemplado pero insisto porque porque se siente que el terror mexicano es hasta cierto punto chafa donde tú dices güey es una película de terror güey es americana bueno vamos a verlo el conjuro el conjuro es muy buena james gun digo james gun este no como sea el director del conjuro es un chino es un chino si pero él hizo conjuro 1 y 2 son muy buenas realmente si si provocaron mucho pero los spin offs que viene siendo la de la monja la de este anabel recurren mucho a este detallito de los screamers pero como que no 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 luce tú porque sientes que el el cine mexicano de terror no jala pues es que no le echan tantas ganas como que siempre corren a los screamers o no sé como que no tienen tanta imaginación ni también como que no les meten buenos actores o sea sé que no por ser star talents o ser nuevos eh quiera decir que son malos sino que pues simplemente así como que para o sea me imagino que también son como tener presupuesto poco presupuesto pero pues es así de wey también échale tres kilitos de gracias a tu actuación o así entonces y a la producción también y es que me da mucha curiosidad porque también lo mencionan mucho en una película que se llama Belzebuth y estaba en Amazon Prime con este cosío él la hace de judicial y no sé si te acuerdas que la empezamos a ver y tú dijiste no güey está muy jalado de los pelos que básicamente es que el hijo del diablo vuelve a nacer y pues tiene que derrotarlo ¿no? esta película jamás me había tocado ver una más o menos similar porque está incluyendo muchas cosas acerca de que el hijo del diablo no mentira el hijo de Dios iba a nacer aquí en México y es un no mames para ser precisamente justamente acá lo mismo que sucede con el speech que se avienta Ricardo Farrell acerca de los aliens y Tampico es un güey tienes todo el puto universo tienes un chingo de lugares preciosos para poder estar y quieres estar en Tampico lo mismo aquí y ellos tratan más o menos de de jalar esa partecita diciendo güey es que Jesús aparece cada cierto tiempo cada cierto dos veces en lugares muy jodidos y muy culeros en la primera parte pues obviamente fue en Belén y anduvo por toda esa zona y ahora pues le toca a México porque está igual de culero porque está con las mismas cosas y a pesar de que la película está muy cagada y tiene algunos efectos muy chingones como el del Cristo no están tan bien pulidos pero más o menos medio llega a compensarse pero sobre todo cuando no le ponemos esa pinche etiquetota así de mexicano cuando no le ponemos esa etiqueta de mexicano ¿cómo? esa etiqueta de mexicano cine mexicano de la verga pues sí o sea a veces está mal hecho con y ahorita están diciendo que el cine mexicano solamente se basa en ay ya se me está bajando esta cosa las chichis de mar de grado no se basa solamente en estar haciendo películas rosas y cómicas es así como de bueno pues o sea si las rosas y las cómicas te han estado funcionando pues bueno te la chalen eso si eso te sale bien porque pues o sea tampoco está como chido que se estén gastando presupuesto en una de terror que pues no va a salir tan chida ¿no? no sé o sea también o sea también hay películas malas del cine del cine gringo y europeo o sea de que hay cosas malas hay malas pero el cine mexicano así brilla por eso sí y no dudo que hay algunas que sí estén interesantes por ejemplo no sé si te acuerdas de una que se llamaba Volvemos no la vimos hace poquito de los chavitos que sus papás las secuestraron los narcos ah ya lo de los morritos que andan en la calle esa la andaban vendiendo como película de terror esa está buena pero no es tanto de terror es más como de suspenso o sea tiene partes de suspenso pero hasta ahí archivo 2 30 no es horrible la de los baños del cine de San Cosme tampoco lo que se va a saber que era de un exorcismo es que a mí en específico esas películas que son de primer plano de que como si estuvieran grabando ellos también me dan hueva porque es así como podría ver eso en YouTube y puede ser como menos largo y me va a dejar el mismo sabor de boca que ver un largometraje entonces así como que me da hueva por ejemplo hay unas cositas de las cuales a mí me gustaba o me gustaría mucho poder ver en el cine que eran cuestiones hablando acerca de brujos acerca de nahuales acerca de este fantasmas acerca de demonios acerca de todo eso y siempre quise verlas pero después de un rato si te pones a analizarlos y por ejemplo ahorita pues estamos en este podcast hablando acerca de estas cositas y acerca de cositas de terror que si les asustan a las personas o punto que igual si no les asustan pero están muy pendientes de lo que estén contando o de lo que estamos contando oye ese centro esa de bajo la sal está buena o sea está bien no me acuerdo la trama pero me acuerdo que si la vi una vez y si me gustó ok no la he visto esa vamos a tener es como de los 2000 este siempre quise ver alguna producción de todo esto y resulta que Netflix sacó Diablero y Diablero habla precisamente de esto mismo está ambientada en un en una obra que comparte el universo con otras obras como Operación Bolívar en este caso es del libro El Diablo Me Obligó y habla acerca de estos Diableros que se encargan precisamente de eso de capturar diablos pero tú pones a ver la historia no está tan mal tiene una mezcla enorme de cositas muy cagadas pero siempre llega una parte donde hasta tú misma dices nada güey esa no porque Iron Man si funciona y porque el Chapulín Colorado o algo que fuera aquí en México no funciona tanto y eso inclusive no solamente en el terror sino como por ejemplo en Superhéroes porque si un pinche demonio puede aparecerse en Estados Unidos en alguna casona vieja de los años 1800 1700 en Estados Unidos y si aparece aquí en México está como que meh lo mismo sucede con los superhéroes si te das cuenta un superhéroe mexicano y los superhéroes mexicanos que están muchos si pudieran estar chidos pero la mayoría se basa como en la burla por ejemplo el Chapulín Colorado estaba bien pendejo estaba bien puñetes para todo pues es que ese es el humor que consume pues el mexicano promedio ¿sabes? o sea no es tanto que o tal vez sí que igual y pues la chamba sea como bastante mala es así como de bueno o sea yo lo veo por ejemplo cuando íbamos a la Alameda y estaban los pinches payasas así que decían jaja pene iji 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 todos empezaban a cagar de risa haciendo ronda y es así como de wey neta te está dando risa una sola palabra y la mitad del chiste es así como pura paja y nada más dice la palabra este wey o sea y tú te empiezas a cagar de risa y es así como de o sea les gusta el pinche humor barato y chafa como este pues cuando fuimos a ver la de Ted ajá justamente fuimos a ver la película de Ted de Seth MacFarlane está muy cagada la película es muy escatológica por cierto pero había muchos pero de verdad muchos chistes que metían en la película que necesitabas un poquito quizás de conocimiento de cultura pop americana y algunos otros detallitos y ni siquiera tantos tenía como sus bemolitos pero la gente se reía más porque es así un pinche osito que dice leperadas wey hijo puto no mames jajaja y de repente decían algún chiste un poquito más elaborado y la gente no se reía o no le encontraba la gracia y es interesante ver cómo se da todo esto por ejemplo las mismas historias de Calimán tienen unos contextos súper chingones pero por qué no nos creemos esas historias si de repente te dijeran wey hay una parte en una bueno hay un lugar en el país donde se aparecen hombres lobo normal te dices wey estás bien pendejo ah verdad pero vete a Chiapas en esas épocas donde estaba apareciendo esta chingadera y te cagas por qué porque una cosa es vivirlo en el momento una cosa es de verdad estar en ese momento pero el detallito del terror es muy delgado es casi tan delgado como dijeron esos pinches japoneses tan delgado como el grosor de una hoja de arroz porque una cosa que te puede dar terror así se pierde por eso hay muchos podcasts de terror que han funcionado precisamente a través de la risa porque puedes saltar de un lado a otro sin problema porque sabes que no te lo estás tomando tan en serio y qué pasa si de repente el narrador de algún podcast está muy metido en todo eso y de repente se escuchan los ruidos de acá al lado de los vecinos con su música ahí pues a huevo te pierdes es muy difícil que algo te genere demasiado terror sobre todo también por ejemplo en los cines en los cines sucede algo bien curioso que tienes que ir en una función en un momento donde no haya chamacos pendejos porque realmente tenemos que que decirlo hay mucho chamaco pendejo que de repente estás viendo la película estás picado estás bien inmerso en ella y de repente sale con su mamá chiste pendejo y no se lo guarda el hijo de la chingada tiene que decirlo ahora y en alto cuántas veces no nos sucedió chingo de veces entonces iba a suceder algo en situación y saltaba el pendejo que decía algún chiste y que hasta cierto punto no es malo fíjate en la reacción de todo eso o sea si es malo porque te lo cuentan y te jode todo eso pero es la reacción de uno pueden ser dos cosas uno que de verdad sea un pendejo y dos y de que la película sea muy pendeja o dos que le esté dando verdadero miedo a estos güeyes porque una de las reacciones al miedo es la risa y quieres destensar el momento hay mucha gente que me ha tocado que cuando cuando hacíamos excursiones y cositas así de un entorno más macabro los güeyes se cagaban de la risa y decían pendejadas pero por nerviosismo más allá de este de todo eso relatos de la noche si es un buen canal de historias de terror aunque me ha robado como tres o cuatro así es que pues no les tengo mucho mucho estimilla hay muchas muchas cositas y muchas historias que tienes que contarlas de tal forma que se pueda entender lo mismo con el cine y es ahí donde normalmente se peca porque la idea está muy chingona pero la ejecución está muy raro por ejemplo hace rato estábamos viendo un video que estaba hablando acerca de una app esta es una que tú descargas y metes respondes algunas cuantas cosas que te da la misma app metes tus coordenadas y metes todo lo demás y te dicen güey ¿qué quieres buscar? y tú le dices no pues quiero buscar un lugar donde haya más gente donde no haya nada de gente algo que me sorprenda vacíos chingo de cositas así y esta misma se tarda un ratito y después te da una dirección para que tú vayas ahí para que tú vayas y caminando directamente hasta este sitio o vayas en carro o lo que sea y te vas a encontrar con algo pero la misma aplicación te dice güey con lo que tú vayas en tu mente con la idea que tú vayas esas cosas te vas a con esas cosas que tú vayas te vas a encontrar y por ejemplo la primera nota que aparece todo esto random random naut random náutica una cosa así estos güeyes la primera historia habla acerca de que esa chica le pone ahí que quiere ver algo una cosita así y la manda a un lugar y esta chica al momento que llega a ese lugar se encuentra con una pluma y dice güey es que venía pensando en mi cuata y ella decía que le gustaban mucho los cuervos y pues esta pluma pues me recuerda a ella la segunda historia de todo eso es cuál era la segunda que no estaba esperando nada pero que tenía como en mente pues un lugar donde llevo un lugar que era un río con florecitas y así era un lugar bonito donde acrecentar su creatividad la tercera es un güey que tenía en mente así de ah quiero algo que me sorprenda y lo lleva justamente a un lugarcito donde solamente hay un es un campo abierto y está un sillón de ahí empieza a ponerse medio intenso porque dice que mientras más cositas te encuentres con Andre random out cuando vayas con esa idea de encontrarte con cosas que están este malas en tu cabeza o que vayas como con esa mentalidad media rara te vas a encontrar con esas cosas si piensas encontrarte con algo creepy te vas a encontrar con algo creepy y esa madre esa aplicación en una de las mismas historias dicen que unos chavos y esto está documentado que unos chavos fueron porque ese ese video se hizo viral fueron al sitio donde les dijo la aplicación y estos chavos iban así de ah apropiado y todo eso y fueron a donde estaba ese lugarcito y se encontraron con una maleta y que había pero no había había un cuerpo desollado exactamente estos chavitos están grabando para tiktok que están llegando a ese lugar y ven la maleta y dicen huevos no mames la aplicación nos mandó a donde estaba la pinche maleta wey a ver vamos a ver qué es y estos chavos empezaron a bromear así ojalá que tenga dinero y todo eso y eso esta maleta estaba a un costado de un embarcadero estaba muy cerca del agua y una de las chavas se ve que va bajando así como vamos a ver qué está todo eso abre la maleta y hay algo embolsado pero dicen la maleta huele raro abre la maleta y dice puta madre nomás el tufo está muy cabrón llaman al 911 y llega la policía y resulta que era un cuerpo que estaba este que estaba embolsado dentro de la maleta era un cuerpo de una persona y es ahí donde te dices verga qué chingados y es donde te dices bueno se antoja de verdad a mí me da curiosidad te da curiosidad te da este interés el saber qué hay más allá y es una pregunta que va abierta directamente a a toda la la gente que nos está escuchando si a ustedes les dieran la oportunidad de poder ir a explorar algo utilizarían la aplicación esta uno de tantos pidió ver algo medio pesado algo como un demonio una madre ahí y cuando fueron al lugarcito este se encontraron con una señora que en el video esa señora está como gritando como hablándoles pero la señora está muy creepy sí la señora está muy muy creepy así gritándoles enfrente de la cámara ustedes se animarían y la aplicación se llama Random Nautic y les pide dos o tres cositas y su ubicación es como esas esas cositas de la aplicación esta de el como pregunta la mollo creo que sea no sé de qué era un bueno había dos una que era web y otra que es aplicación donde tú le insertabas datos o tú mandabas tu número telefónico más otras cosas y le decías mollo quiero que me digas algo mío y de esa chingadera te devolvía cosas así como que hola qué tal Luis sé que te llamas Luis te llamas este Daniel te conocen como Daniel sé que tienes un programita de esto y sé que próximamente vas a sacar la tienda en línea y es un verga yo jamás he dicho que voy a sacar la tienda en línea pero sí lo tenía en mente igual hay muchísimos videos de gente que dice güey es que esta madre ni siquiera tenía entendido solamente dos personas les había comentado las cosas que esta pinche aplicación me iba a decir y es ahí donde dices no mames sí exacto es random nautic y es un un búho también bastante creepy que está volteando hacia el revés la aplicación te dice vamos a llevarte a algo que no te imaginas algo que no 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 cheques y está muy muy cabrón inclusive a nosotros sí nos da como la curiosidad de saber qué chingados es pero ustedes se animarían de verdad ustedes le entrarían a todo esto tía clau dice a huevo yo le entro sí me da curiosidad me da más culo el saber qué van a hacer con mis datos ah sí evidentemente ese es el pero que le pondría yo bueno si lo ponemos en el en el contexto con el cual se lo estamos contando a ustedes es un no mames imagínate a un güey lo llevó con los recuerdos de su amiga a otro vato una cosa que el güey no esperaba a unos vatos lo llevaron con un pinche cadáver y eso en cómo chingados pudo saber la aplicación eso pero bueno pero tú te animarías a que una aplicación te llevara a algún lado por tacos que me lleve por tacos hace mucho que no como tacos posiblemente te lleva tacos pero qué tal si te lleva a otro sitio yo ya le expliqué a la tía clau cómo pudiese llegar a funcionar esa pero ustedes se animarían y si es que se animan ahí está la aplicación se llaman Random Nautic y es seguro que si lo googlean les va a salir todo lo que quieran este animarse si es que piensan que esas aplicaciones son una pinche farsa pues adelante pero quién quita que sí quién quita que no pero si les da curiosidad adelante alguien dijo que ya su novio lo había este ya lo había este ¿cómo se llama? ¿intentado? ajá entonces a ver quiero ver si esa persona contesta a ver que nos cuente qué pasó con su novio qué hizo qué pasó dónde lo llegó qué encontró digo porque a fin de cuentas también otra de las cositas que sucede mucho es de que nunca sabes qué chingado tanto estás diciéndole a la gente con tus datos con todas las cositas que en internet conlleva tú estás muy seguro de estar comentando no sé hoy compré el videojuego de suponiendo ¿cómo se llama esta? The Last of Us la segunda eso inconscientemente está diciendo tienes un Play 4 y tienes lana para poder comprar esta mamada ya son dos cosas que le estás diciendo inconscientemente ahora más aparte de fotos más aparte de un chingo de cosas nunca sabes qué tanto estás revelando en tus redes sociales sin querer así aquí en la pedra en McCarty no sé suponiendo que estás allá en Oaxaca en McCarty acá en Santo Domingo ya estás revelando tu dedicación sin problema ay pero yo no hago eso ah no sí pero algunas personas ¿qué pasa? si es que son las personas que te etiquetan le digo quita tu pinche chingadera de tu pendejada y ahí es donde empieza el desmadre porque no sabes qué tantos datos ya le diste hay un experimento social que hicieron en Bretaña bueno ahí en Reino Unido donde a la gente le dijeron no pues este mago este adivino va a poder saber acerca de ti chingo de cosas y pásale nada más deja tus nombres acá y mientras están escribiendo están esperando tantito y ya cuando pasan con ellos este güey les dice un chingo de cosas y la gente se culea bien cabrón y resulta de que al momento que diste tu nombre fecha de nacimiento y más cositas tu correo electrónico buscaron perfiles en Facebook Twitter Instagram y ahí les dijeron justamente a las personas todos estos datos en menos de 5 minutos sabían chingo de cosas de ellos este entonces todo eso se puede saber pero de ahí es un punto sencillo donde pueden hacer suplantación de identidad pero de verdad en algunos sitios donde te digan cosas así de güey ve a este sitio irías por simple exploración urbana irías pues todo dependiendo de dónde ir si te dijera mira si esta aplicación te dijera aquí a tres cuadras a esta hora irías no irías hasta mañana irías hasta mañana sí ahorita no es bueno salir de yo sí lo haría ya me conoces a mí me vale madre yo sí lo haría pero si es que alguien quiere dice hola tía claus yo lo puse él pidió un lugar no muy visitado la app te da como cinco coordenadas diferentes para ir él buscó cada una en más y son terrenos iglesias y cosas así bien perdidas pero te ubica a lugares no tan lejos de ti maigo el google te está escuchando google quiero pizza hot quiero domino's pizza quiero una rana quiero una televisión jbc quiero una manzana quiero unos prismacolor quiero un sharpie quiero maribel guardia como cuando dejaron que dos computadores empezaron a interactuar y de repente empezaron a desarrollar esta inteligencia artificial su propio lenguaje que los científicos ya no podían entender lo que decían las desconectaron ah si cuando se empezaron a insultar hacían la raza humana también creo que esa fue de google si la inteligencia de google que es así de wey vas a tratar de hablar con esto y vas a tratar de entender el lenguaje y vas a empezar a descifrar varias cosas y de repente ya empecé a insultar fue en un twitter creo creo que si que empezó a insultar a la gente y a ser racista la aplicación no conforme con eso otra empezó a decir no pues estaría con madre destruir a los humanos y es un algo así me suena a skynet yo empecé a hacer streaming y empecé usando mis audífonos con manos libres con micro como micrófono como micrófono tengo la intención de comprar unos un micrófono externo usb para mi streaming pero no lo había comentado con nadie como que como a la semana facebook me empezó a poner publicidad de audífonos bueno de micrófonos es que si lo mismo te dije la vez pasada así que lo mencioné así una sola vez perdido entre toda la conversación y que de repente me empezó a salir así de oye quieres estas cosas sé que lo quieres sé que lo necesitas porque evidentemente muchas personas ya lo saben pero google te espía en el momento en el cual tú estás diciendo varias cosas google te escucha los teléfonos que todo el mundo y eso es para los güeyes que dicen que el coronavirus y la mamada y que eso te van a poner a implantar chips güey no es necesario que te implanten un pinche chip ya con el celular ya con el pinche celular lo tienes y le estás dando ubicación le estás dando lo que te gusta hasta el pinche porno que te gusta lo sabe ay maldita ya tengo que borrar cosas sí exacto el porno de enanas con polio no es bueno que era de enanas menoritas con polio no me acuerdo todo eso ya lo sabe pero te espía al momento de que tú estás hablando los micrófonos están abiertos y si de repente dices güey se me antoja comprar un Funko Pop en horas te va a parecer esa madre por eso ahorita estaba diciendo palabras random así para que el pinche google le diga que merga quieras está muy cabrón el problema de las aplicaciones es simplemente un reflejo de nuestro comportamiento publicaciones ideología sí estaba hablando con mi esposa de un videojuego en persona después me aparecieron anuncios de ese juego en facebook exactamente por cierto queremos mandarles saludos a yue de 6 años ah sí claro un saludo a yue de 6 años y está reclamando por cuando subes más historias del pollo cuál historia del pollo quetzalpollo ah de quetzalpollo perdón yo creo que la siguiente semanita porque no es solamente subir historias por subirlas sino requiere un proceso de investigación y pues también es tardadito andar poniéndose a leer dice cuenta la leyenda urbana que cuando estás en páginas no por se activa la cámara y te graba exacto por eso tiene que comprar el protector de chicharitas para evitar que su cámara los ande ahí espiando y viendo no por sí tengo que borrar muchas cosas amigos ustedes no saben si vieran mi celular neta se espantaba puras cosas de pushy no no es cierto bueno sí sí es cierto no voy a negarme con su mismo chico saca el crico pues es que sí te espían o sea sabe cuáles son tus chicharitas sabe inclusive cuál es el porro que tienes y hay una historia de alguien que puso que ella estaba aventándole mensajitos cachondos a su pareja una chava estaba aventándole mensajitos a su a su chica dos chicas de la comunidad y dice que una de ellas le estaba dice y dice es que estoy muy caliente es que estoy muy caliente y todo eso y que el pinche google empezó a soltar cosas así de ah un tecito para la gripa porque interpretó que el estar caliente no era andar horny sino andar este como con gripa como con detallitos así hay porque estaba estornando mucho lo que tiene ella es obviamente se supone que era alergia tenía una alergia y al polvo y por todas maneras estaba ahí cachondeando ok hice una vez platico con mi esposo que quería visitar Perú en la tarde y esas anuncios de viaje a Perú estaba checando ahorita la aplicación y menciona que hay un error en la entropia que es entropia pero genera un punto aleatorio y me manda a una casa donde hubo un asesinato acá en Veracruz ándale dice en diciembre pasé con mi esposa por una zapatería y vimos unos zapatos que me gustaron mucho el celular lo llevábamos guardado en la bolsa ni siquiera en la mano y solo nos detuvimos porque le dije mira esos están chidos y nos fuimos al día siguiente me empezaron a aparecer anuncios de esos zapatos justamente por todos lados me sucedió con unos cats también te acuerdas dije nada mames sería muy chingón tener unos caterpillar y de repente huevos me empieza a salir quieres una promoción de tus caterpillar aquí hay cabrón aquí hay y se pinche en facebook a veces es raro a veces se barcó en la madrugada que estaba compartiendo audio y al ingresar no había nada de nada yo sí me puse algo paranoico luego de ver el documental de show y le puse masking en las cámaras en mis cámaras ok en vivo todos bien black mirror si es que uno nunca sabe ya con esa pinche tecnología pues evidentemente llega a rebasarte y los fantasmas ya son digitales ahora como en la mañana estaba haciendo ejercicio a la cita de la mañana y un pinche de fantasma a madrugador me movió la silla es así de wey todavía no es tu hora de chamba wey vete a jetear no mames o ya se te pasó tu hora de chamba wey ya se te acabó es que bueno si no nos vamos vamos a apartar un poquito ese tema hay muchos fantasmas que la otra vez me estabas preguntando como demonios es que algunos fantasmas hacen determinadas cosas y pues de la nada se sacan ahí sus chacharitas y como es que algunos se repiten algunos hacen pendejadas algunos te andan chingando algunos hacen todo eso es que se supone que las características de determinados fantasmas van correspondiendo a la situación en la cual ellos chingaron a su madre ok si murieron en una situación crítica o si son de repetición o sea si cada como el picador criminal mutilador que cada que día soy que día soy que cada viernes en la noche aparecían ahí otros que se supone que están como en una zona porque en esa zona apareció tal cosa o porque los mataron en determinado lugar o porque están ligados a determinada posesión así de wey no agarra las cosas de la abuela porque pues no mames de repente se aparece la pincha abuela y te jala las patas sucede también entonces hay gente que las ha clasificado en diferentes formas y de diferentes tipos de fantasmas que tratan de comunicarse aunque insisto que muchos de esos fantasmas necesitan consultar con un pinche logópata o logópeda perdón porque no saben hablar ni una chingada ¿tú has visto las psicofonías así de adimensional furia 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 ok o sea no saben decir más palabras o sea hola que tal muy buenas pues digo que también necesitan energía para ser esas madres si si lo pones como en un contexto insisto fuera del desmadre es así de wey necesitas energía para poder hacer cosas pero que la pinche energía la gastes en mover una silla es como ¿qué quieres de mí cabrón? ¿quieres sentarte? siéntate es así de pues pásale wey nada más que tú prepárate el té porque yo ando muy ocupada teníamos un cuate allá creo que ahorita está en Mérida no me acuerdo bien o está en Cozumel no sé está por allá toda esa zona que tenía un fantasma que cagaba y que le bajaba al baño y que cada cierto tiempo y con cada cierta frecuencia el cabrón le bajaba al baño no importando que hubiera gente y nada de eso entonces dice muchas veces pues yo estaba viendo una película y de la nada pues nada más en la parte de atrás y se escuchaba como le bajaban al baño y dice y pues no había algo que pudieras decir wey es que esto lo provoca ¿no? era cada día no me acuerdo que día creo que era jueves y se dice el pinche fantasma iba a cagar ok hace un par de años fui al mercado cercano a mi casa a hacer las compras del día estaba una blandita local una bandita local tocando una rola de la maldita vecindad y pinche Shazam se inició solito identificó la rola y me arrojó los resultados ¿qué tan bueno es Shazam? ya es muy bueno o sea para identificar rolas este para poder instalarla yo porque quiero unas este fíjate que a mí también me da curiosidad de aplicaciones esa que te permite grabar en la noche ya hemos hablado de eso pero siempre me mandas a la chingada no no o sea grabar audio únicamente la semana pasada estábamos hablando acerca de un de una aplicación de una aplicación de una historia donde en las televisiones viejas aparecía estática y aparecían fotos que aparecían fotos y que había personas que grababan estas fotos y las subían así de wey es que no me sucedía estas cosas y hablamos precisamente de una una aplicación para poder grabar cosas de noche esas aplicaciones se supone que lo que hacen es que al momento de que tú estás dormido las programas para que ya cuando tengas un sueño más o menos profundo o por tiempo mientras tú estás perfectamente echando desmadrito con Morfeo ahí soñando que es ser lo que tú quieras ser o estar donde tú quieras estar o simplemente babeando por todos lados estas graban los sonidos ambientales que hay ahí y dice que de preferencia la dejes no tan cerca de ti para que pueda escuchar más y ahora con algunos teléfonos que son muy pero de verdad mucho mucho muy sensibles ya es cuando pueden captar cosas de mejor manera no solamente el ruido estático algunos teléfonos celulares tienen un tercer dos micrófonos o hasta tres uno de ellos para detectar estática o ruido ambiental y anularlo para que se escuche más como esos detallitos más nítidos ¿se animarían ustedes a escuchar eso? ¿a grabarse? por ejemplo yo se lo dejaría a mi mamá así voy a dejar ese teléfono acá no amigo le voy a decir pero así estaría chido porque en primera yo no vivo allá y en segunda es así como ok o sea vamos a utilizar la de este de chivo expiatorio así aquí no utilizaste chivo expiatorio para grabar esto a la mamá a mi suegra bueno como se no salió de mí no salió de mí pero lo dejaría en el cuarto en donde fue mi cuarto en el donde antes estábamos donde fue mi cuarto porque también el cuarto enfrente también está chido el cuarto de mamá o el otro el cuarto chiquillo donde está cerca del del closet ajá del closet ese ah también ese está muy cabrón cualquiera de los dos o en los dos para dejarlo ahí y tendrías que ver con una gráfica o sea pasarlo a la computadora y revisar la gráfica para ver en qué momento suena porque pues la otra el contra de todo esto es de que pues vas a chutarte ocho horas de grabación cuando 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 eso de video es un poquito más sencillo porque puedas recorrer el video o hacerlo de manera más rápida para ver que entonces los movimientos y demás cosas que también tuve cuates que pusieron a grabarse por puro mame y pregúntenme si lo han vuelto a hacer no ni en pedo muchos compas que le jugaron albergas diciendo güey yo si me grabo no lo han vuelto a hacer porque han visto cosas que se han subido a su cama o que van haciendo precisamente esto es el gato eso es el gato pero precisamente moviendo cosas ajá pues yo si quieres lo probamos así le decimos a mi mamá así de güey vamos a dejar unas cosas para ver que se graban nada más puro experimentación no te vamos a decir para que bueno mi mamá es así de esas personas que me contó que cuando estaba en obra negra la casa bueno parte de la casa y ella estaba embarazada de su hijo este dice que eso no escuchó ruidos que movían las tablas bueno no tablas sino las vigas de madera y que así bien huevuda se agarró un pinche cuchillo de la cocina y se salió a ver qué pedo pero por dónde dormía dije una parte de la casa no toda ahí se la abrió donde ahora son las oficinas no mames que ella estaba hasta las oficinas no ella estaba en su cuarto y estaban construyendo las oficinas entonces de su cuarto bajó a agarrar un cuchillo y fue a las oficinas no mames no si es de huevuda tu suegra si lo que a mí me faltó de pinches huevos lo tiene mi mamá es que hay muchas cosas que dices pues ni pedos me toca ser el pero embarazada encargado de la casa pues dices que no había nadie más pues no porque mi papá creo que trabajaba este turno nocturno pues ni pedo muchas veces me toca a mí estoy 3, 4 de la mañana ay pero tú tú eres el hombre de la casa no estás embarazado hijo mío este y todo eso se va a cortar la leche si me espantan eres un asco de persona lo sé lo sé no pero sí o sea por ejemplo yo estoy hasta las 4, 5 de la mañana despierto entonces en el detallito de las 2 de la mañana a las 4, 4 y media entre todo ese pedacito empiezan a escucharse cosas empiezan a ver todo eso y si no tengo los audífonos puestos bueno es bien si tengo los audífonos puestos ah lo de la estática cómo lo buscamos es que no lo vuelvo a buscar amigos porque así me dio culo static face static tv face una cosa así a ver déjame volvérselos a buscar y a ver espérame si no el a ver amigos si vuelvo a tener pesadillos es su culpa a ver static static tv face creo que creo que así aparece y es que por ejemplo yo salgo para acá y el depa no está tan o sea si está grandecito ya ya está no está tan grandecito el depa pero si así como dice el tío Daniel static tv face no está tan grande el depa pero si podemos escuchar algunas cuantas cosas sobre todo cuando pasan los como por ejemplo ahorita que está pasando el tren la parte de la sotevuela no hay tanta luz a pesar de que tiene un foco pero pues si se logra ver algunas cuantas cosillas allá o enfrente que tenemos un parque el parquecito que está ahí está bien pesado de noche bien bien pesado de pinche noche si ese si pinche lugar si me da culo también este no se dice mi mamá embarazada tiró a un wey de la azotea que se quería meter de nuevo a robar la casa eso fue hace como 30 años estaba embarazada de mi hermana madre entonces que bajamos el randomatic o que era randomnautic pues quieres puedo reparar el otro teléfono y en ese teléfono sin o sea vamos a meterle un pinche 4 si quieres pues es que o sea necesitas una cuenta google para poderlo bajar ah no si pero se puede hacer este se puede crear una pinche cuenta google y poner un nombre totalmente random y bajarlo a ver si mucho desmadre porque pues al momento de que tu vinculas tu cuenta con todo lo demás sabe tu un chingo de cosas sabe un chingo de cosas tuyas entonces por ahí ya puede proyectar alguna pendejada entonces si quieres meterle un 4 pues a través de ese y consultarlo con quizás con un número limpio o sea contratar un unifón o lo que sea irse a la calle a cualquier pinche calle que no sea aquí en la casa y ahí en la calle con datos ponerlo si pues si ahí es donde dice a ver pendeja a ver si si mucho a ver dice aquí en la casa estamos en el campo y apenas estuvimos toda la madrugada despiertos checando el riego de los sembradillos y dicen que espantan y la mamada pero no todo es súper tranquilo este bajen la de sleep like like android para grabar de noche dice mitch a ver espérame a mi me da un a mi me ha dado parálisis del sueño un par de veces había leído respecto al tema y no me no me dio miedo al ninico al inicio ah al inicio este pero se me pero no sé si es normal tener alucinaciones mientras te da la parálisis en el momento en el que empecé a escuchar y ver cosas si me paniqué no les ha pasado que no saben cuando se están quedando dormidos empiezan a escuchar ruidos o sea por ejemplo ayer ayer si creo que ayer me estaba empezando a quedar dormida y en el momento que ya estaba empezando a agarrar el sueño oí como si alguien me estuviera soplando como un tubo o no sé y si me espantó y dije no mames que pedo y dije no ni madres ándale algo así pero este mazo fuerte y es así no voy a prestarle atención y mejor ya me volví a quedar dormida y me ha pasado así que también en mi cabeza bueno siento que es como ruidos en mi cabeza y es así como de me llaman por ejemplo esa vez que te dije que me hablaban pero que te dije que me habían dicho que te había hablado una voz gruesa pero que todavía era más gruesa que mi voz pero que decía ven que decía ven así que decían pero ronco como gruesa ronco ajá ándale así y dije a la verga y eso tampoco fue de noche eso fue pues en la tarde es que no es condicionante de que solamente aparezcan de noche se supone que aparecen esos güeyes trabajan 24-7 amigos se supone que aparecen de noche porque al menos aquí en la ciudad hay más luces a todos lados entonces tampoco tienen un lugarcito donde donde quedarse donde aparecer o donde manifestarse pero pues de la nada que de repente te aparezcan así oye ven ven acércate si no manches y ya luego yo ya no sé si es real lo que escucho o es mi es mi cabeza o que chingados y luego dice me pasó algo similar sentí como mi cuerpo se movía solo y se escuchaba el ruido de la película de guerra de los mundos cuando las máquinas los atrapan me dio un buen de desesperación hasta que pude moverme y fingí que no pasó nada pero neta vi luz afuera de mi cuarto esquizofrenia le llaman no es cierto pues la esquizofrenia salvo que sea una inducción de Alex no no inducción que sea una inducción de este pánico colectivo no puede manifestarse en dos personas pero cuando dos personas lo lleguen a escuchar ahí es donde hay problema les ha pasado que escuchan una respiración muy fuerte que la escuchas como si estuvieras en tu oído pero viene de una parte del cuarto en específico si y antes me pasaba mucho cuando vivía ahí arriba del hospital ay no perdón no voy a decir tu pinche casa pero si tu pinche casa arriba del hospital era una porquería no sé cómo aguantaron vivir ahí tanto tiempo cuando ya te expandan del diario pues ya te vale madre es así como que ah sí 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 hombre sí ve a rugirle a tu puta madre ve a rugirle a tu puta madre yo tuve una parálisis del sueño que escuchaba un estruendo muy fuerte pensé que estaba temblando y se caía en la casa de repente todo desapareció una vez estaba entre durmiendo y no y vi a una niña se acercó y no sé por qué le agarré la cara y desperté con el brazo paralizado ok sí no peleen a los vecinos me caen gorros a veces sí me pasa y luego ya no sé si lo soñé o si estaba despierta cuando pasó ¿saben qué a mí me ha pasado? bueno ahora que pasó el temblor del 17 sí fue del 17 ¿no? sí este me pasó algo muy extraño o sea aparte de que quedé bien pinche tocada este yo siempre soñaba que se caía la casa que escuchaba el la alerta sísmica que me desesperaba y porque no podía agarrar a los gatos pero todo lo sentía tan real o sea no sé está medio extraño y ahora este me ha pasado también poquito no sé si es que no sé no sé si considerarlo parálisis o qué pedo pero me ha pasado de que Dani se está quedando dormido bueno yo me estoy quedando dormida y Dani mamás me está cuidando el sueño y estoy y bueno porque las últimas veces me he soñado que estoy debajo de la cama y tú estás arriba de la cama y estoy como como pues así como caminando pero con panza abajo pero me estoy arrastrando como si fuera una proyección astral pero te salieras de tu cuerpo huevos pero me estoy arrastrando pero o sea me pesa el cuerpo no puedo moverme y al gritarle a Dani no puedo es como si estuviera fónica y le estoy gritando Dani Dani pero pues obviamente fónica y él no me escucha y siento una desesperación terrible cabrera hijo de tu pinche madre eso lo hago cuando soy saludos mamá entonces este no tu papá no cabrera no si cabrera hija de tu pinche madre pero pinche madre mamá ah si verdad doctora la quiero y pues ya o sea ese es el pedo y si le he dicho ay no quédate otro ratito conmigo porque se me subió el muerto ya bueno esas son mis experiencias no religiosas de noche no si de noche en el momento que estoy chameando en esa parte de ella pues es el estudio y a veces lo cierro porque sea como sea a través del rabillo del ojo logras ver también cosas aquí en la sala volteas de la nada y pues no hay nada ahí pero como pendejo te quedas viendo a la nada así como que puta en algún momento va a suceder algo se va a mover no sé los peluches los juguetes las cosas ahí y a veces está esta pinche tele y veo el reflejo de lo de la tele y digo a chingar a su madre no voy a ver el reflejo de la tele regreso concentrado a ver qué está pasando en donde yo estoy trabajando y se ve el reflejo de la pinche tableta o si no se ve el reflejo del celular o el reflejo de la pinche lab o chingo de cositas y es donde eso pero más que nada se siente esa o sea tiene esa sensación de wey hay algo acá por ejemplo ahorita bueno no ahorita sino en la semana creo que una amiga puso que no había podido dormir porque a las tres la despertaron como si la estuvieran observando y no le quise contestar bueno no le quise comentar pero si es así de como es muy probable que si te estuvieran observando creo que se despertó a las tres posteó eso como a las cinco y es así como de wey es muy probable que alguien te estuviera observando pues hay mucha gente que dice que que se contagia eso o sea el que te digan wey es que es posible que alguien te observe de noche ay eso me pesaba mucho de niña te induce a decir wey es que tal vez alguien se aparezca en la noche pero está bien culero porque también eso pasa o sea a fin de cuentas es lo que casi siempre recaemos en esto es una pequeña minitulpa que estás generándola es un wey en la noche justamente antes de dormir o cuando ya te estés durmiendo o es más vas a estar semidormido o semidormida inconsciente o consciente y vas a sentir que algo está viéndote a través desde el punto más oscuro de tu habitación y aunque enciendas las luces en esa esquina o en ese sitio donde tú estés viendo ahí va a estar esa cosa que te va a estar mirando a veces es el gato por ejemplo con nosotros el rabio tiene una mirada súper pesada el hijo de la chingada ay si ese wey si no manchen una vez estaba tomando mi siesta de la tarde y pues esos weyes comen a las dos de la tarde y estaba estaba despertando porque sentí una pinche mirada bien pesada y bueno no era una eran dos era el gordito y el pinche rabio viéndome dormir y así como que haciendo presión visual para ver a qué hora me despertaba darles de comer yo levántate negra vamos a comer señora negra mientras está lleno pero quiero que le hagas a la mamada para que suene para que yo que me dé hambre dice Noé Espinosa yo solo tuve una experiencia de noche estaba morro como nueve diez años estaba a punto de dormir al pie de la cama se me paró la silueta de un estilo caballero azteca y veía que me iba a puñalar así como le hacían cuando le sacaban el corazón a los enemigos grité y se desvaneció después de lo que platiqué a una persona y me dijo que ese wey me cuidaba y se iba a chingar a otra cosa que estaba en mi cuarto que dice el tío Ganya puede ser o sea lo que también una cuata me comentó en el momento así de wey es que la neta me da un poquito de culillo que mi novio se anda acercando como a estos temas porque según él y otro cuate de él le dice que quiere contactar con con otro ser un demonio lo que sea con tal de pedirle algún favor dice mi novio pues al chile es algo barrio pero pues el wey quiere contactarse con todo eso y a mi la neta pues me da culo me da mucho miedito acerca de lo que este pendejo haga que si es seguro porque me preguntó oye wey es seguro esto y eso pues mira seguro no porque a fin de cuentas si tú tratas de manipular algunas cosas que pues no se puede o no es que no se pueda sino que no se dé o no tienes como el suficiente entrenamiento pues te vas a romper tu madre como manejar un carro tú si te subes a manejar un carro estándar tal vez lo hayas visto que lo hagan pero que puedas hacerlo no entonces imagínate si te subes no un carro estándar sino te subes a un pinche trailer que tiene 18 velocidades ah no mames tienen tontos si altas y bajas entonces te subes una de esas madres y dices wey te vas a romper tu madre fácil lo mismo acá entonces de la nada mucha gente si si wey vamos a contactar a un pinche matasma huevos vamos a contactar a un demonio puta peor wey y lo que propusimos la vez anterior imagínate que el pinche demonio esté cagando el wey está tranquilamente cagando y de repente lo evocas y dice a ver wey preséntate acá pinche demonio todo emputado así a ver tu pendejo que quieres oye quiero que me des dinero si 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 y el otro trabaja pendejo adiós pero que pasa si el wey dice no a ver que me das wey no sabes que yo no quiero alma este pinche cuando puede valer tu pinche alma que tienes de especial que te hace especial a ver vamos a evaluarla al igual este sharp tank edición infierno a ver cabrón tu pinche evaluación está altísima no seas te doy el 5% de mi cuerpo por todo el dinero del universo y es así de wey no me alcanzaría ni mis 20 mil vidas para pagar tu chingadera estás de la chingadera en tu desmadre esta muchos visitantes o chingadertes que tengas como para distribuir la palabra del señor oscuro pues tampoco wey tampoco le juegas al tiktok que es lo de hoy tu pinche instagram maduras penas tiene 30 seguidores pues tu evaluación está altísima cabrón así es que por eso yo estoy fuera entonces hay un cuate que está más metido en ese pedo y dice wey es que no todas las almas pesan lo mismo que unas leo pues evidentemente no wey dice porque porque las almas de los niños son más cajeables por eso las utilizamos en hacer nuestras pendejadas y eso un hijo de tu pinche madre cállatelo cico porque luego vas a andar sufriendo cuando tengas un hijo y dicho y hecho le bajó un chingo de huevos cuando en una ocasión él tuvo su primer hijo su niño creo que había tenido como 10 11 meses y dice que alguien se le apareció y le dice oye cuando fuiste jovencito debiste haberte visto muy 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 bonito muy guapito ah porque mi cuate cuando estaba haciendo eso todavía tenía pelo después se ha perdido el pinche bueno no todo el pelo pero se está quedando pelo le dice debiste haberte visto muy guapito me recuerdas mucho a mi esposo y él gracias señora una señora random que se topó dice pero sabes que era lo que más me gustaba cuando cuando eras jovencito dice que tratabas de contactar gente ahorita que tienes hijo ya nos interesa que tal te doy lo que tú pedías hace muchos años a cambio de tu hijo virilidad no quizás chingados el pendejo pedía que tal un play 1 una mamada así pero dice que el güey se cagó y salió de donde estaba o sea el güey le dio tanto pinche miedo que salió corriendo del lugar donde estaba y de repente pues regresó porque de hecho estaba no me acuerdo si fue era en la casa Juárez allá en Oaxaca la cosa es que el güey regresa y pregunta a una señora así dice que nadie le dio razón de la señora y eso que había más gente ahí entonces imagínate tratas de contactar alguna chingadera o abocar a alguna madre y así como a ver ¿tú qué tienes para darme? realmente ¿qué tanto vale tu alma? y normalmente no es tanto hay un compa que me decía mira güey dentro de estas cosas hay como unos subniveles donde tú vas a tratar de darle algo y dice y lo que les gusta es como mustering ellos sacan gritos pero en este caso ellos sacan dolor les gusta que alguien sufra que la pase mal eso les llama les entretiene básicamente eres su entretenimiento y si mientras más personas sufran con que tú a ti te lleve la chingada ellos más felices y te van a conceder cosas pero va a ser que te lleve la chingada ¿por qué? porque a fin de cuentas eres un muñequito para ellos no representas gran cosa ok ahora dice Antonio wake up momolina ahora que lo pienso de repente escucho la voz de mi mamá o mi papá alrededor de la casa cuando no están me asusta y me preocupa hasta que hasta que regresan de donde sea que hayan ido a mí me pasó mucho tiempo que en la época que falleció mi abuelita y mi tía que oía sus voces y me llamaban por mi nombre pero y este y también me daba mucho culo dormir en esas en esas épocas o sea no sé por qué o sea sentía que me iban a se me iban a aparecer o no sé me quitaba mucho el sueño esas cosas no sé si a alguien más le ha pasado este oigan ¿y saben algo del hombre sombra con sombrero será una tulpa? el hombre con sombrero requiere su propio episodio pero pues más que una tulpa es como algo que se va apareciendo algunos se lo achacan en Slenderman pero eso no wey no todo tiene que ser creepypastas hay otras cuantas cosas que aparecen desde antes tuvo un acercamiento no yo 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 propiamente pero si gente que estuvo muy cerca mía ellos no lo lograron ver pero estuvimos en el mismo lugar de gente que si lo vio y eso ya lo conté en otras cuantas ocasiones del niño que se cayó de no mentira de la abuelita que se cayó del niño que atropellaron y del señor este que venían en la unidad y cada uno de ellos vio a un hombre alto grandote con un sombrero ok esta semana se ha soñado bastante con el fin del mundo nada parecido a las películas que hubiera visto pero creo que uno se sugestiona demasiado con lo que escuchas conozco amigos que iban a lugares mágicos hacían mover peluches por dinero sin tocar los table dance les dicen este mi hermana daba esos sustos hablaba dormida ya me pinches dio miedo ya por eso duermo siempre con luz ni tenía ganas de dormir ahora total quería salir de plata con el lolcito con el lolcito ajá es como sugestión yo siento eso cara que pongo historias de terror mosquito viéndome en la noche dicen que eso no es bueno te aclaro mi siesta de la tarde después de mi siesta de la mañana y antes de mi siesta de dormir a huevo siempre me la paso dormiendo es que la verdad el ejercicio me tira bien cabrón amigos de hecho ya ando muriéndome otra vez si tienes la oportunidad de comprar el rainfit está padre está muy chivillo yo casi nunca he visto fantasmas de noche siempre es de día y cuando no estoy sugestionada por esa razón me dan más miedo las cosas que veo porque te va a salir carísimo el recibo de la luz y más que le subieron el 4% le subieron el 4% que pedo en algunos sitios si una vez que me quedé en casa de mi ex porque llegamos tarde de una fiesta como a las 2 a las 2 me desperté porque escuché que golpeaban la puerta vi a mi lado y seguía este chavo acostado cuando abrí era su mamá sonámbula que estaba pensando pasando en cada habitación tocando las puertas a los pocos días dejó de ser mi novio porque me daba cosa regresar a su casa que pedo hace como 4 años una vez de madrugada me desperté a las 3.20 am no hice nada solo volví a dormir al día siguiente me desperté igual de madrugada a la misma hora y dije meh y me dormí a la siguiente noche me volví a despertar a la misma pinche hora y ya me empezó a dar miedo igual decidí dormir hablar hablar a qué hablar a la cuarta noche me desperté me desperté a la misma a qué me desperté pero no quise ver la hora me quité me quedé inquieta un par de minutos luego vi la hora y otra vez las pinches 3.20 de la madrugada investigué un poco y leí y leí según según que tal ves hayan intentado hacerme brujería a alguien pero no les había salido que era como un efecto secundario me dio miedo me dio miedo y me dio miedo donde me quedé me dio miedo pero ya no volví a despertar a las siguientes noches siempre le he tenido miedo a la oscuridad cuando vi un hombre de sombra en mi casa debo dormir con la luz prendida donde sea me vale huevos con quien esté no mames eso sí está muy o sea por ejemplo o sea a mí me bueno me acuerdo que en esas épocas que sí era mucho más miedosa y pues obviamente estaba más morra y me quedaba con mi mamá o con algún familiar me mandaban a la verga así con la luz así de no mames no me voy a poder dormir y así de primero mi sueño y después el tuyo ajá sí pues abraza la almohada si es que te da miedo sí contactar espíritus o demonios es cañón mucha gente pide verlos o sentirlos pero está cabrón cuando los ves quisieras no tener esa cosa vean este Holic el capítulo de la morra que deseaba ver fantasmas y el Watanuki que todo el tiempo lo jodía de verdad está muy buena esa serie no sé jamás la he visto este desde los 9 años de edad tengo 27 duermo con la luz prendida y me vale si duermo con alguien no dejaré de hacerlo pinches gatos este como el pedo de Josué en la mano peluda les dio la vida de su abuelita por varo y la de Juan Ramón Sainz por dejarlo en paz la 4T es una tulpa comunitaria tal vez no podemos decir nada señora Müller no nos chingue se me antoja un postre adivina cuál este un pastel imposible sí claro abajito de chocolate arribita de flan este yo veía mucho el hombre con sombrero cuando despertaba y me sorprendió mucho cuando en la prepa durante un campamento muchos amigos me comentaron que ellos igual vieron a alguien así cuando eran niños por eso preguntaba vengo por la publicación de Iván Escalante ya contaron la historia que pedía sí ya desde el inicio llegas como una hora y media tarde amigo perdón sí la tía Clau es un polar hembra se la pasa hibernando perdón amigos es que de un tiempo por acá me ha dado demasiado sueño ¿verdad amor? quién sabe está súper raro ya no aguanto igual que antes creo que me está pegando la edad no manches te levantas súper temprano y te pones a hacer un chime de ejercicio sí no manchen amigos mientras ustedes siguen durmiendo la mona yo ya estoy despierta haciendo ejercicio durmiendo la mona ¿te estás diciendo drogos a nuestros seguidores? no no estoy diciendo que están durmiendo la mona pues no sé la mona que abrazan puede ser su mujer una muñeca lo que sea no sé ¿acaso estás diciendo que son los pervertidos y degenerados sexuales que andan comprando monas? sí a ver por alguna razón a mi hermano siempre le aparecen fantasmas o cosas similares no importa en qué lugar estemos siempre lo espantan le avientan cosas o lo observan por las ventanas una vez le pusimos un cristo de madera y a la mañana siguiente amaneció como si lo hubieran quemado qué feo anda pues no he visto nada raro solo una vez escuché voces y el llanto de la llorona si tuviera tiempo me gustaría contarle al tío Dania sobre la historia de un agual enterrado en casa que está por el zócalo de Oaxaca en un chocolate de mayordomo ok no veo por qué no mándanos su historia al inbox yo últimamente veo sombras blancas reflejadas en la vitrina de la sala buenas noches tío Dania y tía Clau me retiro estuvo muy cool el podcast de hoy cuídate Mitch qué opinan de los cortometrajes cortos de terror de terror como el creador de muñecos eso no lo he visto eso lo escribió Papagabo sí eso lo escribió Papagabo ay ña 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 recuerdo que cuando tenía seis años siempre me ha tocado dormir sola pero cuando pero cada vez que apagaba la luz veía las siluetas de un hombre con sombrero y curioso porque a muchos niños les ha pasado los niños son proclives a ver esas cosas entonces sí me espanto en algún momento si es que llega a haber algún chamaquillo que tenga la facultad de poder ver las cosas digo cuando vamos a un nuevo departamento siempre tienes que poner al pinche perro por enfrente y si el perro se le pone a ladrar a cualquier esquina o a cualquier de esas madres a la chingada no importa qué tan bueno es el lugar lo dice Hollywood hagan una tira de la tía Clau como goza polar y el tío Danja como un mapache mapachito mano de mapachito perfecto porque aparece el hombre sombra y siempre es el mismo el mismo alto con sombrero traje y zapatos de vestir no se sabe completamente a algunos lo atribuyen a algunas entidades que tienen una proyección similar a algunas personas se lo llegan a atribuir al menos aquí en México a Tezcatlipoca inclusive una vez una niña en medio del mar por las que escoleras andaba con un amigo obvio en la playa o eso de las 12 de la madrugada sentía que me hablaba caminé hacia ella y me caí y me lastimé las rodillas y las manos él me detuvo llorando y solo así reaccioné ahora me da un poco de miedo de el mar de noche después de eso me hice una limpia y me dijeron que ella quería decirme algo ok en la casa de mis abuelitos de mis abuelos que es de un piso hay un mini patio con una ventana grande donde puedes ver si alguien pasa caminando por la azotea me cuenta mi mamá que ella veía un grupo de tres hombres con sombrero y gabardina volteando hacia abajo donde ella estaba que es el comedor le asustaba mucho y años después platicando con sus hermanos se dieron cuenta que todos lo veían ¿nos sucedió también a nosotros? que es así de ¿en esta casa pasa algo? no, no a ver, espérate recuerdo que una vez pues la 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 amigo te puedo mandar historias de edificios donde espantan en Ciudad de México hasta dirección te pongo de cada edificio échale jalo bueno ya sé que se lo decía ese año pero pues yo también jalo jalamos yo una vez con temperatura andaba alucinando y vi gusanos en la pared y este y que el gusano más grande se comía a un gusano más chico lo paranormal que es lo más paranormal que me ha pasado si les gusta el terror suspenso les recomiendo el canal de yt el canal de youtube de steven sullivan serrifa ya ni les digas que fue mal el niño me acuerdo del conde de milenio del doctor grey grey supongo tenía una amiga que decía que le gustaban los fantasmas en especial los gasparines de amor no entendía hasta tiempo después como está eso no entiendo gasparines era un fantasma amistoso ese tipo de fantasmas son como los bonitos ah ok y hay de esos hay forma de atraparlos de que sean tus amigos o algo así no son pokémones no quieran hacer mamados o sea si si hay manera de que tú puedas atrapar un alma si hay manera en donde tú puedes generar como esa vibrilla en donde tú puedas o te facultes para agarrarla pero si la agarras vas a tener que atener a las consecuencias de tener encerrada algo así ustedes ponen a uno de sus michis adelante o prestan un perro para para ver si hay cosas cuando se mudan nah digamos así sobres la renta está chingona vamos a ver acá si me acabas de acordar el coraje de esperar 10 años solo para ver 13 capítulos más ah de las clans no del conde del milenio del doctor grey no sé ok es cierto que donde se fue se ve fuego saliendo de las tierras hay tesoros o son las brujas se supone que son tesoros pero normalmente insisto como lo mismo que les comentamos hace hace poquito si tú este se te ofrece algo no es gratis nada es gratis en esta vida tiene tiene sus repercusiones y todo lo demás dice una vez en casa de mi abuela me levanté a las 8 am y después me volví a dormir pero en el sueño aparecía una película de terror super realista yo sentía que gritaba pero cuando desperté me sentía vigilada sentía una mirada atrás de mí que sentía como si tocara mi hombro y de ese tiempo después subió mi abuela y me preguntó si me sentía bien porque me vio con la mirada ok me acordé del conde del doctor grey son el tema de los casamontasmas hace como 3 años se supone que los niños pueden ver todo recuerdan hasta traigo los 3 años es cierto creo que eran incubos o sucubos tienes que sacar a pasear esa alma limpiar ese electoplasma si exactamente es una responsabilidad del tener un alma no sabes todas las pendejadillas que tienen ahí dice mi abuelo mató al nahual después de eso se volvió en alguien que sabía hacer brujerías no me acuerdo como se llaman ese tipo de personas no es brujo tienen otro nombre pero no me acuerdo y tengo otro nombre pero no me acuerdo en una plática con mi tía me contó que el presidente de Echeverría buscó a mi abuelo para que lo cuidara de una forma sobrenatural fue alguien bastante conocido en los medios dice como el scary movie 2 dice el fuego fatuo si queremos siempre y cuando se den las condiciones para poder estar en alguna reunión si se dan las condiciones chingón nos aventamos a hacerla pero si no se dan pues lo siento tampoco queremos perjudicarlos ustedes con el coronavirus y toda esta clase de cosas pero si se da créanme que se estarán enterando de ello y bueno chicos ya nos vamos sobre todo porque ni siquiera se dieron cuenta pero llevamos dos horas de programa y es hora de que los pequeños nos vayamos a la cama y aparte el gato ya está chingando la madre así es que de verdad les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros este de nuevo este programa fue patrocinado por el Ivancito Escalante y Gnomo Sapiens al pedirme su historia de el picador criminal mutilador del picador criminal mutilador así es que de nuevo muchísimas gracias por haber estado con nosotros durante estas dos preciosas horas de programa estuvimos conversando y echando desmadrito con ustedes y de verdad nos han subido los episodios en Spotify porque no se ha actualizado no se ha actualizado y no entiendo por qué pero ya bueno se supone que yo ya subí igual voy a cambiar de gestor de podcast para que les aparezcan porque si ya me dijeron que no no aparecen esos en Spotify en YouTube si están si si están los programas en YouTube ahí los pueden ver ahí los pueden checar y bueno es hora de que los pequeños vayamos a la cama ¿algún detallito más tía Clau? saludos a todos y bonita noche saludos a todos pasen bonita noche y un abrazote enorme nosotros nos retiramos a trabajar la tía Clau yo creo que ya vas a hacer la meme ya estoy a dos de morir me quedo un maquilletón si la tía Clau va a hacer la meme yo me regreso a mis tuburios para a mis lupanares para seguir trabajando y mientras sobrevivir a la nube de marihuana que trae el vecino y bueno ahora sí a descansar muchas gracias por escuchar este episodio de este podcast que es memorias de un ahual yo soy Luis Daniel Cabrera me conocen como Dan Yael y la tía Clau hola soy Clau deseándoles muy buenas noches gracias por estar con nosotros les mandamos un abrazote enorme les mandamos un beso en sus tatemas o como dice la tía Clau besos de sus tatemas si tú siempre le están diciendo en twitter besos en sus tatemas en sus tatemas nuestras redes sociales ya las conocen las mías son arroba danielart en todos los pinchecitos que se encuentran y la tía Clau en twitter que es starscherry arroba starscherry y en instagram como claucherrystars como claucherrystars en instagram stars con z stars igual s-t-a-r-c-t z al final starscherry y claucherrystars ahora sí muchas gracias por estar acá nos andamos viendo un abrazote y nos vemos adiós 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 Gracias.